...como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? 1944 La guerra lleva casi 5 años y millones de muertos. Después del desembarco en Normandía, los aliados dan por descontada la victoria. Hitler está acorralado. Ese año, lejos del campo de batalla, se realiza la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en New Hampshire, Estados Unidos. En Bretton Woods, New Hampshire, delegados de 44 alianos y asociados llegaron para la abierta de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas. Delegados a esta conferencia monetaria y financiera posen en la caja de la hotel. Estas reuniones son diseñadas para promover la trade en el mundo post-war y para crear una fundación para la paz. Gracias al aporte de los países miembros, se crearía un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países integrantes que lo solicitasen. Dos históricos economistas fueron los responsables de diseñar las políticas internas que regirían a la flamante entidad. El inglés John Maynard Keynes y el norteamericano Harry Dexter White. Nunca había sido una propuesta tan larga, en tan grande escala, para proporcionar, si privadas a la presentación, y aumentar la productividad en el futuro. En nuestro mundo, la paz es indivisible. En los fondos, tenemos un instrumento de colaboración internacional que provee una gran contribución a la paz y la prosperidad de la mundo. El inglés John Maynard Keynes The British, led by John Maynard Keynes, wanted a system that would essentially meet British needs because the British economy was very weak as a result of being attacked during World War II. Harry White also had some very good ideas. He held his own in these debates against John Maynard Keynes. And because he wanted a more open multilateral system, rather than cooking up a bilateral deal between the United States and Great Britain, so he wanted a very multilateral system for open trading and open exchange of currencies. And he wanted the IMF to serve as a tool, as one among many tools for making the world economy more stable. Finalmente, luego de tres semanas de debates, Estados Unidos hizo prevalecer su nuevo rol de líder mundial, y la propuesta conducida por Harry White fue la que se impuso. And ended up with an IMF that was not really an international central bank, but more an international lender that became a kind of a club or a group of countries where each country would be able to borrow, borrow limited amounts on the assumption that the country pursued strong and open economic policies. El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito donde el consenso de los socios es el que parece predominar a la hora de las decisiones. Sin embargo, no todos los países miembros poseen el mismo poder dentro de la institución. Estados Unidos es su mayor accionista. A pesar de los objetivos planteados en Bretton Woods, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial tuvieron un rol destacado en la economía global de la época. Mientras tanto, aislada de los conflictos bélicos, América Latina, tras décadas de endeudamiento, había logrado reducir por primera vez el tamaño de sus deudas. Cuando terminó la guerra, la Argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne en la Argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado. Por otra vía, tanto México como Brasil disminuyeron sus obligaciones económicas al ser premiados por su participación en el conflicto junto a Estados Unidos, logrando quitas de hasta el 90%. Durante esos años, el Fondo Monetario Internacional tenía muy poca injerencia en los asuntos internos de los países. América Latina podía pagar sus deudas sin problemas. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional se encontró con el Fondo Monetario Internacional. A comienzos de los años 70, los estados árabes aumentan el precio del petróleo en un 40% y sus ingresos se multiplican. El excedente es depositado en los grandes bancos de Europa y Estados Unidos. Se los conocía como los petrodólares. Los depósitos árabes obligaban a los bancos a pagar enormes cantidades de dinero en conceptos de intereses. Esta situación podía llevarlos a la quiebra. Para evitarlo, las instituciones debían colocar el excedente a modo de préstamos, lo que les permitiría producir nuevas ganancias para hacer frente a esos compromisos. Entonces, por eso, cuando los países árabes, por ejemplo, levantan el precio del barril del petróleo en 1973, surgen los petrodólares, esos petrodólares no podían ir a los países desarrollados, puesto que estaban en recesión, los banqueros dicen, bueno, tenemos que hacer negocio con esto, ¿a quién le damos? Bueno, vamos a darle a todo el mundo, incluso a las dictaduras latinoamericanas. Entonces, había dólares hasta para regalar. ¿Por qué? Porque había mucho dinero en el mercado internacional buscando a quién prestar y había países de América Latina que querían que le prestaran plata. Algunos para el desarrollo como Brasil, algunos para especular como la Argentina. Estaban dando los préstamos a los dictadores o a los regímenes parlamentarios por igual y sobre todo para ese fin, y lo sabían. Es más, sabían que se estaban sobreendeudando. Hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra que como los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos, ofrecen el dinero, pagan comisiones a políticos, a militares, etc., para que tomen los préstamos, ¿no? Pero el fondo no era la preocupación de Latinoamérica en aquellos años. El grueso de sus deudas era con los grandes bancos internacionales. Cada país utilizó estos fondos con diferentes criterios. Hay tres casos típicos en América Latina en la década de los 70. Uno es el de Argentina, otro es el de Brasil, otro es el de México. En el caso de Argentina, la deuda se usó para financiar la evasión de capitales, básicamente. En México se evadió una parte y con otra parte se edificó en muy poco tiempo una infraestructura petrolera fuerte. De modo que mitad y mitad. En Brasil, en cambio, la casi totalidad se invirtió en infraestructura industrial. Los países de Latinoamérica aumentaron rápidamente sus deudas y en muy poco tiempo una enorme crisis sacudiría a la región. La llamada crisis de la deuda marcaría el ingreso del Fondo Monetario Internacional al continente. Si existe un plan para dominar América Latina, tal vez en esa crisis se encuentre el origen de la intervención económica del organismo en la región. El mecanismo es muy fácil. Eso se vio en los casos de endeudamiento externo. Hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades. Después no pueden pagar. Para pagar tienen que pedir préstamos. Esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario. Estás viendo infinito. Abre tu mente. Lo más asombroso de estas historias es que le suceden a gente como tú. Juro que es verdad. Historias increíbles de gente común. Juro que es verdad. Por infinito. Abre tu mente. Casa infinito. Una hora recorriendo los cuatro elementos que hacen tu vida mucho más plena. Tierra. Mónica Katz te propone experimentar las nuevas tendencias en salud y nutrición. Aire. Carlos Kaiser y Vivian Lowe te invitan a conocerte mejor a través de la astrología y las mancias. Fuego. Daniel Muñoz te desafía a descubrir los enigmas y misterios de nuestro mundo. Agua. Silvia Freire te acompaña en el camino hacia la autotransformación y el autoconocimiento. Casa infinito. Por infinito. Abre tu mente. Los problemas del mundo ya son problemas de todos. Planeta en Riesgo. Una espectacular producción de la CNN. Estrema. Planeta en Riesgo. Por infinito. Abre tu mente. Estás viendo infinito. En 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional. Sus objetivos eran fomentar el desarrollo de la economía mundial, generando un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países que lo solicitasen. Para 1970, los bancos internacionales poseen un excedente de dinero que ofrecen en forma de créditos muy accesibles a los países de Latinoamérica. Las naciones del continente, dominadas en su mayoría por dictaduras militares, inician una etapa de endeudamiento sin freno. Sin duda alguna, las dictaduras latinoamericanas fueron impuestas por Estados Unidos, todas. En el caso de Argentina y Chile, tenemos una documentación abundante. Hay suficientes pruebas como para encarcelar a Henry Kissinger y al presidente Ford, como los principales instigadores del golpe de Estado de la Argentina. Y a Henry Kissinger como el principal instigador y coautor del golpe militar contra Allende en Chile. El golpe argentino viene siendo parte del reguero del golpe de Estado, que comienza en América Latina en 1964, cuando los Estados Unidos llevan adelante el golpe contra el presidente Joao Goulart, que gobernaba Brasil en esa época. En la década del 70, la mayoría de las naciones de Latinoamérica se encontraban bajo gobiernos militares. Regímenes autoritarios que a través de las armas impusieron el terror, secuestrando y matando a la población opositora. Fueron esas mismas autoridades quienes tomaron créditos desde el exterior y comenzaron una etapa de endeudamiento sin fin. Si existe un plan para dominar la región, aquí se puso en marcha. Toda la gran máquina del poder mundial, en la que el Fondo Monetario juega un papel tan importante, pero que no es solo una máquina financiera, aunque es sobre todo financiera, pero es también militar, política, cultural. Yo creo que en el periodo ese de los años 70, en esos años de mugre y miedo del terror militar en la mayoría de los países de América del Sur, bueno, pues que la máquina estuvo al servicio de algo así como un plan, que yo no sé si habrá sido escrito por alguien, pero que en la práctica se fue dando de un modo tan coherente que uno se pregunta si esto no fue planificado. Que consistía en abrir el camino por la vía del terror militar, abrir el camino para que el despotismo financiero pudiera luego actuar impunemente. O sea, los secuestradores de personas despejaron el camino a los secuestradores de países. Los bancos prefieren decir no, no tenemos responsabilidad en este asunto, ¿no? Era un puro negocio. A nosotros no nos interesa si es un dictador o un demócrata. A pesar de que la deuda crecía, junto con los índices de pobreza, violencia y desigualdad social, sectores financieros, locales y extranjeros, con la complicidad de los funcionarios de turno, continuaron fomentando los préstamos que favorecían sus propios intereses. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no alertó a prestamistas y deudores de las nefastas consecuencias que este comportamiento podría provocar. Cuando un país incurre en excesivo endeudamiento, el Fondo tiene que poner la luz roja y decir al país, al ministro de Hacienda, usted está endeudándose excesivamente. Y tiene que decir a los banqueros, cuidado, que este país ya se sobreendeudó, se pasó. Eso por norma, por estatuto propio, pero lo hace. La primera respuesta, así como más evidente, es que el Fondo realmente tiene una relación más estrecha, básicamente con los bancos internacionales, con los mercados de capitales, y tiene sus lealtades fundamentales. En 1980, en Estados Unidos, asume como presidente el actor Ronald Reagan. En esa época, la potencia atravesaba una profunda recesión económica, y una de las medidas para combatirla fue el aumento de la tasa de interés, lo que repercutió negativamente en los créditos tomados por Latinoamérica. Cuando la banca transnacional tuvo que reciclar los petrodólares, lo hizo a tasas de interés bajas, 5%, 6% anual. Y ahí lo tomaron muchísimos países. Pero lo tomaron a tasa variable, de modo tal que esto fue hacia el 76, 77, y en el 79, 80, subieron a 15, 16 y hasta 20% la tasa de interés. Lo cual es una locura. ¿Quién toma un préstamo sin saber cuánto va a pagar? Entonces, esos préstamos de los años 70 eran una bomba de tiempo. Cuando el llamado mercado definiera una alza de sus intereses, simplemente explotaría la balanza de pagos, la capacidad de pago de esos países. Fue lo que pasó en la virada de los años 70 a los años 80. La altísima tasa de interés internacional dispara las deudas latinoamericanas. México, Brasil y la Argentina son los países más comprometidos. En agosto de 1982, México debe realizar un pago por su deuda que supera los fondos disponibles en la reserva. El país anuncia que no puede cumplir con sus obligaciones. Estalla la crisis de la deuda. Y en esa mañana, verdaderamente dramática, yo nunca la voy a olvidar, el gobierno de México anunció que se nos habían acabado las fichas, que no teníamos recursos y que era necesario suspender el pago. Eso causó, fue una bomba en la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, ¿no?, en septiembre. Tenía 60 mil millones de dólares de deuda entonces y se temió que eso podía tener repercusiones porque otros países también estaban altamente endeudados. En aquel momento, era un viernes, el Banco de México tenía 400 millones de dólares de reservas totales. Para dar una idea de lo que esto significa, hoy en día el Banco de México tiene 45 mil millones de dólares. El lunes siguiente, el 24 de agosto, México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. El Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Recuerdo muy bien en aquellos días de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial platicar con colegas latinoamericanos, con el ministro de Hacienda de Economía de Argentina, con el ministro de Hacienda de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y me daban una palmada en la espalda diciendo, pobre de ti que estás en este problema. Yo recuerdo mucho decirles, miren, les va a pasar a ustedes. El próximo lunes les van a suspender las líneas de crédito por parte de la banca internacional. Y así sucedió. Poco tiempo después, Brasil, Argentina y la mayoría de los países de la región suspenden los pagos de sus deudas. La solvencia de los bancos internacionales estaba en riesgo. Es en ese momento cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. A pedido de los acreedores, el organismo negocia con América Latina y le otorga a los países nuevos plazos para pagar sus obligaciones a cambio de un régimen de ajuste presupuestario. El Fondo Monetario se convierte así en el agente de cobranzas de los bancos internacionales. Ustedes amenazan con suspender pagos. Nosotros les proponemos, uno, renovar, digo, darles un adelanto para pagar el servicio de deuda durante unos meses. Mientras tanto, ustedes deben cumplir con una serie de lineamientos que les permita renovar los pagos. Esos lineamientos, ¿cuáles son? Pues básicamente los que establece el Fondo Monetario Internacional. Reducen gasto público. Aumentan impuestos. Comienzan la venta de las empresas estatales. Inevitablemente, en muchos casos devalúan. Y con eso logran un aumento de las exportaciones. Disminuían las importaciones. Tienen un superávit comercial mayor con el que pueden pagarnos. Y así se aplicó en cada país. Ahí se vulnerabilizaron las economías. Y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente. Pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. El Fondo Monetario comenzó a intervenir en la política interna de los países. No solamente para solucionar problemas de liquidez, sino para dictar políticas económicas. Ya marcó una injerencia en la política interna de los países que está muy lejos de lo que se proyectaba al principio en el estatuto del Fondo. La crisis de la deuda marcó el comienzo de la intervención del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Desde entonces, la deuda se convirtió en la mayor preocupación de los gobiernos. Pero cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto. No es meramente el gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de los bancos más fuertes, todos los bancos más fuertes del mundo, aparando de manera conjunto sobre cada país sucesivamente, con el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es una fuerza tremenda. La unión de los bancos internacionales con el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de las principales potencias del mundo consolidan una fuerza poderosa. Si existe un complot para someter a América Latina, se cristaliza en ese momento. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Ellos aseguran que pueden manejar el más ingobernable de los enigmas que tiene el universo. El tiempo. ¿Cómo no dedicarles un rato por semana para que se lo expliquen al gran público? Calendario Maya. Descubra su misión en la vida conociendo el verdadero tiempo de la naturaleza, de la mano de la sabiduría maya. Calendario Maya. Por Infinito. Abre tu mente. Casa Infinito. Una hora recorriendo los cuatro elementos que hacen tu vida mucho más plena. Tierra. Mónica Katz te propone experimentar las nuevas tendencias en salud y nutrición. Aire. Carlos Kaiser y Vivian Lowe te invitan a conocerte mejor a través de la astrología y las mancias. Fuego. Daniel Muñoz te desafía a descubrir los enigmas y misterios de nuestro mundo. Agua. Silvia Freire te acompaña en el camino hacia la autotransformación y el autoconocimiento. Casa Infinito. Por Infinito. Abre tu mente. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. En 1970, los países de Latinoamérica contraen deudas exorbitantes con los grandes bancos internacionales. Los intereses multiplican desmesuradamente la suma y en 1982 las economías estallan. Se desencadena la crisis de la deuda y América Latina suspende sus pagos. Alejado de sus objetivos fundacionales, el Fondo Monetario se dedicaría a cobrar las deudas del continente a cualquier precio. Presionados por el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos latinoamericanos comienzan a aplicar las políticas de ajuste indicadas por el organismo, con la expectativa de que eso les permitiría salir de la crisis. Parte importante del modelo era bajar el gasto público. Había que poner en orden las finanzas públicas y no hay más que dos maneras para hacer esto. Aumentar el ingreso o bajar el gasto público. ¿Y qué gasto público es el que se baja? Pues el que se dedica a hacer una carretera, un centro de salud, una escuela o atender las necesidades de las clases más necesitadas. Hubo un decremento durante esos años en el nivel de vida de la gran mayoría de la población latinoamericana y hubo un deterioro social que yo creo que en buena medida estamos pagando hoy en día. América Latina vivía una época de cambios intensos. A las transformaciones económicas y sociales se les sumaba un cambio político. La mayoría de los países del hemisferio derrocaron a las dictaduras gobernantes, instaurando regímenes democráticos. Para el Fondo Monetario Internacional variaban los interlocutores, pero no la política. Fue en ese entonces que las nuevas autoridades latinoamericanas ensayaron una resistencia frente a la presión del organismo. Y había un interés en ese momento especial del gobierno americano porque los tres países más importantes de la región, o sea, Brasil, México y la Argentina, no estaban pagando su deuda. Y entonces recuerdo que ellos tenían algún temor de que hubiera alguna especie de club entre estos países y que eso les permitiera una capacidad de negociación en el escenario internacional mayor. Tuvimos varias reuniones en donde incluso se discutió la formación de un frente común para negociar con los bancos. Así que no cayéramos en la estrategia que trazó el Fondo y la tesorería americana de tratar el problema caso por caso. Y lo cierto fue que tanto el Fondo como el gobierno americano tomaron algunas medidas para convencer a algunos de los miembros de que no era bueno hacer el club y que la negociación individual daba mejores frutos. Entonces el país que podía arreglar, nos pasó en alguna oportunidad, dejaba de ser tan solitario con los otros países porque había arreglado. El intento de unión latinoamericana para enfrentar al Fondo Monetario había fracasado, pero no sería el único. En la misma época algunos países evaluaron la posibilidad de declarar ilegítimas las deudas contraídas por los anteriores gobiernos de facto. De acuerdo con la jurisprudencia de Estados Unidos, esas son deudas que pueden no pagarse. Una deuda odiosa es una doctrina a nivel del derecho internacional. Es muy importante porque esa doctrina dice que una deuda contratada por un régimen despótico es una deuda personal del régimen. Sin embargo, las gestiones diplomáticas del Fondo Monetario Internacional y las presiones externas e internas acallaron los posibles reclamos. La injerencia del fondo en los temas de estado de cada nación se profundizó y los planes económicos propuestos por el organismo se instalaron aún con mayor facilidad. Esto explica en gran medida que las políticas económicas desde esa época que se aplicaron en América Latina fueron similares. Y se dieron ajustes fiscales muy fuertes, disminución del empleo público, pero por otro lado conseguían más recursos. Con qué pagar a los banqueros. Y lograron pagar a los banqueros. Y los banqueros salieron del hoyo. Lo que ocurrió es que América Latina quedó bastante en el hoyo. El fondo trata de encontrar mecanismos que le permitan al país, de una manera razonable, poder pagar los servicios de la deuda externa. Y esto ha sido casi de su inicio uno de los roles del Fondo Monetario Internacional. Durante los años 80, las deudas continuaron creciendo debido a los altos intereses y las naciones latinoamericanas debieron solicitar nuevos créditos para poder pagar los antiguos compromisos en una espiral de endeudamiento que parecía no tener final. Esa es la década que se denominó de modo genérico la década perdida. Y perdida porque toda América Latina, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, etcétera, exportamos capital. O sea, que desde el 82 le ha ido mucho peor a América Latina. Pero hay que reconocer que en el tema específico este de la deuda, desde el 82 en adelante, está claro que los beneficios han sido fundamentalmente para los mercados financieros internacionales. No han sido para América Latina. A fin de los años 80, las políticas de ajuste que vienen aplicando los países de Latinoamérica quedaron plasmadas en el consenso de Washington. Un catálogo de medidas económicas que se iban a convertir en la piedra fundamental del neoliberalismo en América Latina durante los años 90. Los mentores del supuesto complot contra Latinoamérica habían escrito su carta orgánica. El Tesoro Norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplica esa política. Eso se llama el consenso de Washington. Porque esas tres instituciones están ubicadas en Washington. Esto lo escribió el señor Williamson y habría que llamarle el consenso de Williamson. Porque en realidad lo escribió él y dijo, bueno, acá en Washington cuando conversamos llegamos a la conclusión de que hay una cartilla de una docena de políticas que todo el mundo debe hacer. Y las condiciones que impuso el FMI fueron las condiciones de hegemonía del neoliberalismo. Condiciones tales como abertura de las economías, privatización de empresas, privilegio de la ajuste fiscal, desregulación de la economía, flexibilización laboral. En verdad el paquete, las condicionantes del FMI son el eje de las políticas del continente. Entonces claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90. Y no les fue bien. Salinas en México, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Color de Melo en Brasil, van a aplicar al pie de la letra las políticas del consenso de Washington. Mientras tanto los bancos internacionales intentan desembarazarse del tema de la deuda. El secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, con el apoyo del FMI, idea un plan. El plan Brady consistía en convertir la vieja deuda latinoamericana en bonos. Acciones que cualquier ahorrista del mundo podía adquirir en el mercado y obtener una alta rentabilidad. Ahí sí se ve muy claramente, ya muy claramente, como los Estados Unidos intervienen directamente en el manejo de la reestructuración de la deuda. Brady propone que los bancos reconozcan que la deuda vale menos de lo que valía originalmente y que se haga un canje, una gran conversión. Toda esa vieja deuda la convierten en Brady Bonds, bonos externos que tienen una cierta garantía del tesoro de los torneos. El plan Brady era un arma de doble filo para América Latina. Por un lado le otorgaba una quita en la deuda del 30%. Por el otro, al entrar al plan Brady, cada país admitía definitivamente la existencia de la deuda. Y al reconocerlo, el reclamo de ilegitimidad quedaba sin efecto. Además, al tener el respaldo del tesoro norteamericano, los bonos subieron su valor, por lo que las deudas, lejos de reducirse, se multiplicaron. Los bancos se deshicieron de la inmensa mayoría de la deuda latinoamericana y se la pasaron a esta masa de inversores. Durante la década del 80, los procesos hiperinflacionarios y las crisis económicas habían marcado a las naciones del hemisferio. En los 90, algunos países deciden atar su moneda al dólar estadounidense. La inflación se controla y los capitales extranjeros, alentados por la posibilidad de realizar nuevos negocios, inundan la región. Las economías se estabilizan. Por primera vez, América Latina parecía disfrutar de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Políticas que producirían profundas transformaciones sociales y económicas. Muy pronto quedaría al descubierto, la verdadera cara del supuesto plan para dominar la región. Estás viendo infinito. Abre tu mente. Ellos aseguran que pueden manejar el más ingobernable de los enigmas que tiene el universo. El tiempo. ¿Cómo no dedicarles un rato por semana para que se lo expliquen al gran público? Calendario Maya. Descubra su misión en la vida conociendo el verdadero tiempo de la naturaleza. De la mano de la sabiduría maya. Calendario Maya. Por infinito. Abre tu mente. Los problemas del mundo. Ya son problemas de ellos. Planeta en Riesgo. Una espectacular producción de la CNN. Estreno. Planeta en Riesgo. Por infinito. Abre tu mente. Casa infinito. Una hora recorriendo los cuatro elementos que hacen tu vida mucho más plena. Tierra. Tierra. Mónica Katz te propone experimentar las nuevas tendencias en salud y nutrición. Aire. Carlos Kaiser y Vivian Lowe te invitan a conocerte mejor a través de la astrología y las mancias. Fuego. Fuego. Daniel Muñoz te desafía a descubrir los enigmas y misterios de nuestro mundo. Agua. Silvia Freire te acompaña en el camino hacia la autotransformación y el autoconocimiento. Casa infinito. Casa infinito. Por infinito. Abre tu mente. Sin intención, la flor atrae a la mariposa. Sin intención, la mariposa viene a la flor. Cuando la flor florece, la mariposa viene. Cuando la mariposa viene, la flor florece. En los años 70, los países latinoamericanos contraen enormes deudas con la banca internacional y en los 80 se declaran insolventes. Desde entonces, el fondo comienza a intervenir en las políticas económicas de los países con severos planes de ajuste con el objetivo de que los países paguen sus deudas. Casi una década después, se redacta una serie de políticas conocidas como el consenso de Washington, en donde se indica a las economías endeudadas una larga serie de medidas neoliberales que deben aplicar. El hipotético complot contra América Latina había dictado su constitución y la llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. A comienzos de los 90, América Latina había derrotado a la inflación y las deudas se encontraban controladas. La aparente estabilidad del continente tienta una vez más a los intereses financieros, quienes ofrecieron nuevamente créditos a los países ya altamente endeudados. Los gobernantes en general, cuando les vienen de fuera y les dicen, mira, aquí hay dinero barato y mucho, hagan obra pública, inviertan en esto, inviertan en lo otro, así se consolidan. El político muy difícilmente dice que no. Y además los banqueros vienen presionando y diciendo, además hay negocios por medio. Si no, para usted, para su hermano, el que tiene una empresa de contrato de construcción, etc. El dinero ingresaba sin pausa y América Latina parecía vivir una época de prosperidad, signada por una afluencia de capitales, muchos de ellos perdidos en los oscuros laberintos de la corrupción. Vamos a tomar un par de casos, ¿no? Uno es Alberto Fujimori. Tomó préstamos en los años 90 en gran cantidad, muy por encima de lo que Perú debía tomar. Digamos, en términos del tamaño de su economía, lo que podía pagar. El Fondo Monetario sabía perfectamente bien quién era el señor Fujimori, tenía relación directa con él y con todos los otros funcionarios, incluyendo el señor Montesinos, y había suficiente información para saber que era un régimen altamente corrupto y que estaba haciendo negocios con muchos de los préstamos. Pero no mandó la señal, la luz roja, porque dijo, no hay que alarmar a los mercados. En 1994, Argentina tenía una deuda externa de cerca de 70 mil millones de dólares. En 1999, llegó a casi 140 mil millones de dólares. ¿Qué pasó entre el 94 y el 99? ¿Por qué se endeudó de esa manera tan atroz? ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja y dijo, hay que parar el endeudamiento? El señor Menem y sus ministros están endeudando excesivamente. Es difícil decir si el fondo es más culpable que Menem o Menem es más culpable del fondo. De verdad, los dos son culpables. Y los dos son coniventes y los dos ganaron. El fondo ganó y Menem individualmente ganó. Ganó en lo político y probablemente ganó en lo económico también. Entonces, creo que haya una alianza, una conivencia entre las élites tradicionales latinoamericanas y el Fondo Monetario. Mientras tanto, el neoliberalismo dispuesto en el consenso de Washington se implementó agresivamente en todo el continente. Las empresas estatales se vendieron con el objetivo de reducir la deuda. Las economías se abrieron a los productos y servicios de las potencias mundiales, lo que provocó la destrucción de la industria local, con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. En estos últimos 10, 15 años se da toda esta ola de privatizaciones masivas. En América Latina se vende todo, hasta las baldosas de las veredas, los leones de los zoológicos, todo. Con el pretexto de que no hay más remedio porque es preciso pagar la deuda externa. Pero la deuda externa se triplica o más, a veces es más que eso. Entonces, terminan encontrándose los países con que se quedan sin país y la deuda es tres veces mayor o más que tres veces mayor. A mediados de los 90, el modelo neoliberal que dominaba Latinoamérica empezó a mostrar fisuras y las crisis comenzaron a sacudir el continente. Como en 1982, el primer país en estallar fue México, con la denominada crisis del tequila. En diciembre de 1994, los mercados advirtieron que México podía tener inconvenientes con el pago de su deuda, y los capitales se fugaron desatando el caos. El país debió devaluar su moneda. Inmediatamente, estallidos similares se produjeron en Asia y en Rusia, para luego volver a golpear en el continente americano, esta vez en Brasil, con el llamado efecto caipiriña en el año 98. Durante esta seguidilla de crisis, el Fondo Monetario reaccionó, enviando rescates financieros, que en algunos casos permitían paliar la situación, pero no resolver los problemas estructurales. En el año 2000, George W. Bush se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Con el nuevo gobierno cambió el Departamento del Tesoro y cambió la política económica americana, y el Fondo se encontró muy impresionado para cambiar sus políticas económicas, y además muy criticado por lo que había hecho. Nuevas autoridades asumieron con la decisión de no otorgar más salvatajes financieros a los países endeudados. La frágil economía argentina sería la primera que se enfrentaría con esta nueva política. Entonces, el Fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategias políticas en el Fondo, el Fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del consenso de Washington, y que había sido ejemplo de reforma para otras naciones, está ya en diciembre de 2001. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del consenso de Washington, que gobernaron la región durante la década del 90, no dieron el resultado prometido. La deuda aumentó junto con los índices de desempleo y pobreza. Si existió un plan para someter al continente y apoderarse de sus recursos, había logrado su cometido. El FMI es, digamos, el autor intelectual de este crimen cometido contra los países de América Latina, y en eso quiero ser muy enfático, y las palabras no se me escaparon al azar. El FMI proveyó los argumentos ideológicos, doctrinarios y pseudocientíficos necesarios para llevar a cabo este programa que ha generado una especie de exterminio de los pobres en toda América Latina, incluyendo un país de potencialidades tan enormes como la Argentina. Los dueños del mundo nos han descuartizado la soberanía, como en otros tiempos los patricios romanos descuartizaban a los plebeyos deudores, tenían el derecho de cortarlos en pedazos. Y esto es lo que hace hoy por hoy la dictadura financiera internacional. Puertas adentro, los representantes y funcionarios del FMI poseen una visión muy diferente de su papel en la historia. Una visión que sostiene que aquel objetivo de progreso económico mundial, que figura en su carta orgánica, aún guía las decisiones del organismo. Nosotros somos una entidad que es, digamos, de cooperación internacional, no supranacional, eso es muy importante, multilateral, en la que se busca, en la que el fondo refleja el consenso o la visión de los países miembros, de todos los países miembros. El fondo es eso, es un fondo al cual contribuyeron cada uno de los 183, pero 184 hoy en día, países miembros. Lo que le damos a uno, necesitamos recuperarlo para poder dárselo a otro. Esto no es dinero que se puede dar en donaciones para desarrollo. Para nosotros siempre ha sido importante, no lo voy a decir siempre, pero en los últimos 10 años, por cierto, enfatizar que hay que proteger en términos de salud, en términos de educación, a aquellos sectores más pobres. No se puede proteger a todos, porque si el país es más pobre, el país es más pobre. ¿Ha habido casos en que el tipo de ajuste propuesto por un gobierno ha sido tan exagerado que hemos dicho no, si quieren hacerlo, háganlo, pero sin nosotros? Es muy interesante, el fondo no presta contra garantía. O sea, es fundamentalmente, es el país soberano que está pidiendo prestado, le damos la plata y ellos dicen vamos a pagar, pero eso es, o sea, es préstamo a sola firma. Las decisiones, en el fondo, se toman en proporción a la contribución que cada país hizo al fondo. No es de extrañar de que muchas de las decisiones que toma el fondo reflejen el sentir del socio mayoritario. Pero no necesariamente que Estados Unidos nos controla. Evidentemente tiene un gran poder de convocatoria. En primer lugar, la deuda externa debería ser desconocida en su parte inmoral. Es decir, esa deuda que no se utilizó para que sirva algo para el desarrollo de los pueblos y que fue robada, debería desconocerse. Los pueblos de América Latina han seguido sistematicamente las imposiciones de las grandes potencias a través del Fondo Monetario Internacional. Y quien está cumpliendo las exigencias no ha conseguido sobrevivir. Es lo que ha sucedido con Argentina, con Uruguay y con Brasil. Cuanto más pagamos, más debemos. Y además de una deuda inmoral, una deuda impagable, por tanto, toda Latinoamérica debonirse para no pagar la deuda externa. La globalización, ese concepto acuñado en la misma época en que nació el consenso de Washington, permitió también que las protestas contra el Fondo Monetario Internacional se propaguen por el mundo. Yo no creo que la realidad sea un destino, ¿verdad? La realidad es un desafío. O sea, uno no está condenado a repetir el tiempo presente. No es cierto que la realidad se repita. Se repita si nosotros dejamos que se repita, pero no estamos condenados a la rutina de la desgracia. El presente puede ser cambiado y el futuro puede ser imaginado, en lugar de ser aceptado como una especie de maldición que se nos cae encima. La deuda externa está en el origen de las naciones latinoamericanas. Porque entre las primeras operaciones financieras que llevaron a cabo los fundadores, los próceres, las figuras libertadoras de la independencia latinoamericana, todos buscaron préstamos externos. El primero en buscar un préstamo externo de América Latina fue Bolívar. Él estaba luchando contra los españoles, tanto en lo que sería la Gran Colombia como luego en Ecuador y Perú, y necesitaba armas. Bolívar toma créditos para pagar ese armamento. Y después los acreedores que habían adelantado el dinero para mandarle el armamento piden que le devuelvan el dinero o que le den títulos. Entonces se crean unos títulos. Los primeros títulos se emiten en 1822 en Londres, que es el primer empréstito latinoamericano, o inversiones directas. Después de ese primer préstamo de Bolívar, vienen otros sucesivos. Ese mismo año, San Martín, que ya estaba en Perú, obtiene un primer préstamo externo para Perú, para su gobierno. Y O'Higgins, en Chile, que era el jefe de gobierno en Chile, obtiene un primer préstamo para Chile, de un millón de libras esterlinas. Entonces, ahí nace la deuda, en ese momento, la deuda es tarde. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al FMI como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? México es una de las principales economías de Latinoamérica, un país con más de 100 millones de habitantes, poseedor de una importante riqueza petrolera y una industria pujante. Sin embargo, más de la mitad de su población vive en la pobreza. Su deuda externa es una de las más grandes de América Latina. Su principal acreedor es su vecino, Estados Unidos de Norteamérica. Pero somos más que vecinos. Somos también buenos amigos, unidos por los lazos de familia y de comercio, y por la misma determinación de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La historia de México está marcada por revoluciones, héroes populares y una feroz resistencia a los intentos de dominación extranjera. La Revolución Mexicana de 1910, liderada por Francisco Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, entre otros, derrotó a la élite terrateniente gobernante y tiempo después instaló un gobierno popular que incluyó dentro de sus prioridades combatir el hambre y la miseria. Entre las medidas adoptadas, se decidió suspender el pago de la deuda externa, que ya por ese entonces poseía la nación. Tiempo más tarde, en 1929, las distintas corrientes revolucionarias dieron nacimiento al PRI, Partido Revolucionario Institucional, que iba a gobernar la nación por siete décadas. Mientras tanto, México continuaba sin pagar su deuda. México se va a quedar sin pagar su deuda ni sus reclamaciones desde 1914 hasta principios de los años 40. Esa sí que es moratoria, ¿eh? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La alianza de México con los Estados Unidos en el conflicto bélico internacional le permitió resolver su antiguo endeudamiento. Y México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial del lado norteamericano. Y es entonces cuando se arreglan los problemas de la deuda. La guerra es una coyuntura perfecta. Mejor no nos hubiera podido ir. Y políticamente, bueno, se forja por primera vez en nuestra historia una alianza formal con Estados Unidos. Así que ese es el momento adecuado. Hablaban ustedes de deuda externa, ¿qué tal si la arreglamos ahora? ¿Y qué tal si la arreglamos pagando nada más el 10% de lo que debíamos? De acuerdo. Estados Unidos está de acuerdo y nosotros cobramos bien la Segunda Guerra Mundial. En 1944, en el ocaso de la guerra, las potencias aliadas se reunieron para definir el nuevo orden económico mundial. Y en la Conferencia Monetaria de las Naciones Unidas nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En New Hampshire se reúnen representantes de 44 países aliados y asociados para la inauguración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Estas reuniones fueron concebidas para promover el comercio en el mundo de posguerra y para crear las bases de una paz duradera. El Fondo Monetario Internacional nació con el objetivo de estabilizar la economía mundial, aumentar la producción global e incrementar el comercio internacional, generando así nuevos empleos. Además, la institución se comprometía a supervisar el nivel de endeudamiento de las naciones asociadas. Para su funcionamiento, el organismo recibiría aportes de los países miembros que luego utilizaría para otorgar en forma de préstamos a los estados integrantes que lo solicitasen. El Fondo Monetario Internacional parecía una institución creada para el beneficio mundial. Sin embargo, muchos sugieren que en el mismo origen del organismo ya estaba el germen que lo convertiría en la herramienta más eficaz de dominación que haya erigido el poder financiero mundial. El proyecto del país que instrumenta el Estado mexicano desde hace 20 años es un proyecto de país diseñado por el Fondo Monetario y, claro, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese sistema, Fondo Monetario, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, depreda a los países pobres, a los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo. Sin embargo, a mediados de los años 40, el Fondo Monetario Internacional parecía un emprendimiento que demostraba la buena voluntad entre las naciones y México se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en ingresar al organismo internacional. Con una deuda externa pequeña y condiciones internacionales favorables, México inició un importante proceso de industrialización que alcanzaría un ritmo febril en los años siguientes. Se crece al 3% en los años 50 y 60. La urbanización es enorme. El Distrito Federal, la Ciudad de México, se convierte en una megalópolis y México recurre, su gobierno recurre poco a los préstamos. En 1970 va a haber apenas una deuda externa de 7 mil millones de dólares para términos del Producto Interno Bruto Mexicano. Es pequeñísima. Pero a partir de ese momento van a empezar los problemas. El gobierno se va a endeudar. La economía gira alrededor del gobierno. Tiene que hacer enormes gastos en seguridad social, en infraestructura, y el que marca el compás es el gasto público. Por ese entonces, los préstamos eran muy accesibles. Los bancos internacionales poseían enormes cantidades de dinero proveniente de los países árabes que habían aumentado el precio del petróleo y necesitaban colocar ese capital para hacer frente a los intereses que dichos depósitos producían. Los bancos internacionales estaban recibiendo enormes cantidades de recursos de los llamados petrodólares. México pidió préstamo tras préstamo para financiar su déficit. Sin embargo, eso no resolvió el problema económico. La deuda continuó ascendiendo y el Fondo Monetario Internacional no alertó al Estado mexicano ni a los bancos de los peligros del excesivo endeudamiento. ¿Quiénes dan el dinero? Los bancos. ¿Y quiénes controlan los bancos? ¿Qué mecanismo institucional limita a los bancos? Cuando quieren dar dinero, dan todo lo que quieren a cualquiera, a un dictador, a un presidente, al que sea, pues sí, es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo institucional que los limita. Pero ¿por qué no hay? Pensándolo dos veces, resulta que sí lo hay. Y ese mecanismo es, entre otros, el Fondo Monetario Internacional. El problema es que ese mecanismo no opera para limitar el endeudamiento. En los momentos claves, el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos. En 1976, el crecimiento desmesurado de la deuda hizo estallar la economía. Ante los rumores que afirmaban que el gobierno mexicano no iba a poder hacer frente a sus compromisos, comenzó una fuga de capitales que desembocó en una profunda crisis económica y la Banca Internacional suspendió los créditos a México. El endeudamiento subió de 20 mil millones de dólares a 80 mil millones de dólares. Y naturalmente, naturalmente, el secretario de Hacienda, el propio presidente Echeverría, lo describieron como un simple problema de caja, es decir, de liquidez. Pero no, fue mucho más que eso. El Fondo Monetario ya desde el 76, 77, sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa, que las reservas de los países eran muy bajos en dólares o en moneda fuerte. Eso es una de las rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo. En medio de la crisis, México asistió a un cambio de gobierno. El presidente Luis Echeverría del PRI dio paso a José López Portillo, perteneciente al mismo partido político. Las dificultades económicas parecían no tener fin. El país se hundía en la miseria y la desesperación cuando aconteció un milagro, un golpe de suerte único e inesperado. El petróleo. Se vuelven a encontrar grandes depósitos de petróleo en México cuando el precio del combustible en el mundo ha aumentado. Perfecto. Y de la noche a la mañana México se convirtió en un país particularmente importante como productor de petróleo. Entonces, el presidente que entre 1976 y 1982 dirige los destinos de México, José López Portillo, nos anuncia un anuncio fantástico que, bueno, visto a la distancia provoca entre risas y lágrimas que México ya no tiene problema de capital, que ya no necesitamos del capital externo, que debemos de prepararnos a administrar la abundancia. Formamos un banco en Londres, compramos un par de bancos en Estados Unidos, en fin, era un poco el auge. Con el descubrimiento de los nuevos yacimientos, México volvía a acceder al crédito internacional. Ahora, con el aval del petróleo y con la intención de desarrollar una infraestructura poderosa para la explotación del crudo, comenzó a endeudarse nuevamente. El país parecía haber recibido la bendición de la madre tierra, alejando a la nación de sus problemas económicos, pero pronto la deuda creciente se convertiría en una pesadilla. Y es entonces cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. La Segunda Guerra Mundial se crea el Fondo Monetario Internacional, un organismo que buscará el desarrollo de la economía internacional, supervisando, entre otras variables, el nivel de endeudamiento de las naciones. En 1970, la economía mexicana se estanca y el gobierno recurre a préstamos de la banca internacional con la intención de reactivarla. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alerta al Estado ni a los bancos del peligroso sobre endeudamiento mexicano y estalla la crisis. Sin embargo, ocurre un milagro. En la zona del sudeste mexicano se descubren importantísimos yacimientos de petróleo y el país se convierte de la noche a la mañana en una rica nación. Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano. La potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés. El incremento repercutió en México, cuya deuda se multiplicó inmediatamente. Por la misma época, el precio internacional del crudo cayó, debilitando la ahora golpeada economía mexicana. Cuando baja el precio cometemos el error de no solo bajar el precio de acuerdo con el mercado mundial, sino que lo subimos y le dijimos al mundo de que aquel que quisiera petróleo mexicano tenía que pagar el precio y el impacto interno fue de que pues las autoridades mexicanas habían tomado una decisión equivocada y empezamos a observar una enorme salida de capitales. El aumento de la deuda mexicana y la caída del precio del petróleo preanunciaron el final de aquel México que creía vivir en la riqueza y sin problemas financieros. Los capitales nacionales y extranjeros vislumbraron la debacle y se fugaron al exterior. Era el comienzo de la catástrofe y esta vez no sucedería ningún milagro. Al inicio del 82 la salida de capitales continúa. Hay una declaración del presidente de la república en el que señala que había que defender al peso como un perro. y esto en lugar de tranquilidad a los mercados asusta. La fuga de capitales se acentuó y en agosto de 1982 el tesoro mexicano se descubrió sin fondos suficientes para pagar su próximo vencimiento. Había estallado la crisis de la deuda. México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil sino era lo único que se podía hacer. México declaró que no podía pagar su deuda y pronto varios países de Latinoamérica se vieron en la misma situación. Los bancos internacionales que habían alimentado el sobreendeudamiento prestando sus capitales sin reparos ahora necesitaban recuperar su dinero y para presionar a Latinoamérica decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países y por lo tanto si estos países suspendían pagos podían quebrar Citibank Chase Westminster Bank el Deutsche etc. Ante el reclamo de la banca internacional el fondo se dispuso a negociar con México para algunos estudiosos ese momento marcó el inicio del plan del organismo para intervenir en las políticas económicas del continente entonces es absolutamente claro que el FMI utiliza el endeudamiento externo como instrumento para dictar políticas que son conformes a los intereses estratégicos de Estados Unidos en medio de la crisis México asistió a nuevos comicios presidenciales donde triunfó una vez más el candidato del PRI Miguel de la Madrid mientras tanto los hombres del FMI comenzaron a diseñar una estrategia para acercar posiciones entre los bancos acreedores y México Claudio Losser fue uno de los funcionarios del organismo que participó de las negociaciones por aquellos años yo como departamento de área digamos o representante del departamento de área o nosotros los que trabajábamos con los países teníamos aunque no lo crea gran simpatía y queríamos ayudar absolutamente a los países se busca una solución que sea lo más cooperativa posible donde claro los países tenían una situación muy difícil tenían que incurrir los costos que habían de todo este proceso de ajuste pero donde se organiza la actividad con el fondo en el centro para que los acreedores puedan mantener el flujo de recursos para que no haya una gran digamos una debacle financiera internacional el presidente de la república no quería que fuéramos al fondo monetario internacional y no quería porque él sabía perfectamente lo que implica acudir al fondo monetario internacional en aquellos meses o semanas había una presión en méxico por declarar la moratoria es decir suspender en forma total el pago de los compromisos con la banca privada internacional el propio presidente de la república en alguna ocasión me insistía en que este era el camino que debíamos seguir le expuse argumentos de carácter económico y financiero que no lo convencieron hasta que en algún momento se me ocurre usar un argumento que fue definitivo le dije señor presidente el pueblo mexicano consume tortilla como base fundamental de su alimentación la mitad del consumo de maíz en méxico es maíz importado normalmente lo traemos o con crédito o con el dinero que tenemos en caja hoy no tenemos dinero en caja y si declaramos la moratoria nadie nos va a prestar un quinto en dos meses no hay maíz en méxico y el pueblo de méxico no tendrá tortillas que es su alimento fundamental méxico comenzó a negociar con el fondo para poder continuar pagando su deuda con la banca internacional el organismo le otorgó nuevos créditos a la nación pero a cambio impuso una larga serie de condiciones desde ese momento la injerencia del fondo en la economía mexicana se iba a acentuar profundamente el presidente de la madrid fue el primero en abrir unilateralmente la economía de méxico al mundo sin contrapesos sin mecanismos de protección sin previos estudios de impacto simplemente la noche a la mañana abrió la economía de méxico al mundo naturalmente la economía mexicana fue inundada por otros intereses entonces al abrir la economía el presidente de la madrid empezó a deshacerse las paraestatales a venderlas a amigos a cofrades a grupos de poder del sector privado inclusive del sector político y ocurrió inclusive un fenómeno terrible yo presidente te decía te vendo esta paraestatal y no tienes dinero para pagármela yo te presto el dinero naturalmente hay muchas paraestatales que se compraron en esas condiciones y el estado mexicano nunca recibió nada pero el tesoro mexicano más valorado por el poder económico internacional era su petróleo explotado por la compañía estatal Pemex hay un momento en el que estamos analizando que no teníamos dinero que andamos pidiendo prestado voy a Washington y me entrevisto con el secretario del tesoro que era James Baker y me plantea el señor Baker por qué no vende usted Pemex entonces me quedo callado Pemex es la industria petrolera que en México es no solo la industria petrolera sino es un símbolo nacional y después de un minuto digo de acuerdo vendemos Pemex y no queremos dinero por Pemex lo que quiero es que a partir de que firmemos el contrato el águila americana en todos los documentos en todos los símbolos va a aparecer sin el ala derecha entonces me volteó a ver y me dijo entiendo no se volvió a tocar el tema a mediados de los 80 luego de los acuerdos con los organismos internacionales y los bancos acreedores la economía mexicana había logrado cierta estabilidad pero un año más tarde una nueva baja en el precio del petróleo golpeó aún más a la economía mexicana y esto pues nos provocó un agujero enorme en el manejo de la economía y ahí entramos en posiciones diferentes contrapuestas el secretario de Hacienda que era yo con el secretario de programación y presupuesto que era Carlos Salinas de Gortari el licio Salinas sostuvo la tesis de que habíamos recortado ya demasiado el gasto que no se podía hacer eso y que deberíamos compensar el hueco el impacto de la caída en el precio del petróleo con endeudamiento externo el presidente Miguel de la Madrid se inclinó por la propuesta de Salinas de Gortari y Silva Herzog presentó su renuncia era el comienzo de un vertiginoso ascenso pero yo siento que Salinas como miembro de ese gabinete del presidente de la Madrid ya estaba pensando en la integración de la economía de México a la de Estados Unidos no obstante que no era ni siquiera candidato a la presidencia pero sus aspiraciones a la presidencia eran notorias poco tiempo después Salinas de Gortari iba a alcanzar la presidencia de la nación lugar desde donde iba a profundizar la integración de México a la economía norteamericana para gran parte de la sociedad mexicana Salinas será el mayor defensor de los intereses del capital financiero internacional algunas opiniones sostienen que si existió un plan para dominar a México este había encontrado a su mejor aliado en 1982 México declara que no puede pagar su deuda externa la banca internacional recurre al fondo monetario para que interceda ante el gobierno de México el organismo negocia la deuda con el país latinoamericano a cambio de una severa política de ajuste que incluía la devaluación de la moneda la apertura de la economía y la privatización de las empresas estatales lentamente el fondo comenzó a profundizar su intervención en la política económica de la nación en 1988 asumirá el presidente Carlos Salinas de Gordani para algunos será este político quien estrechará aún más los lazos con el poder financiero internacional en 1988 se celebraron elecciones presidenciales en México el PRI el partido político que no había dejado el poder desde 1929 presentaba como candidato a Carlos Salinas de Gordani bueno Salinas tenía buena prensa en el exterior no en México en México durante su campaña electoral pues se publicaban más notas favorables a Salinas en el New York Times o The Washington Post o en el Wall Street Journal que en la gran prensa mexicana lo que se publicaba favorable de Salinas en la gran prensa mexicana eran inserciones pagadas era espacio pagado quizás Carlos Salinas había logrado entusiasmar al extranjero por todo el ofrecimiento que había dado en materia económica y me refiero sobre todo a la apertura de las fronteras la sociedad mexicana estaba dividida y por primera vez el PRI se encontró con una fuerte oposición guiada por el líder político Cuauhtémoc Cárdenas finalmente en unas cuestionadas elecciones Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el nuevo presidente de México para gran parte de los mexicanos no había dudas el candidato del PRI había triunfado por medio del fraude mi abuelita mi papá bueno todos están votando y ya murieron es un fraude colosal sin precedentes realmente el aparato del PRI que no sirve ya para ganar votos si sirve para robarlos es un hito en la historia de México que el entonces secretario de gobernación que en otros países tiene el rango de ministro dio la orden de desconectar todo el sistema de cómputo de votos aquí coloquialmente nos referimos a ese episodio como la caída del sistema Carlos Salinas de Gortari asumía el poder en México mientras tanto en Estados Unidos se redactaba el consenso de Washington una serie de políticas económicas que iban a regir los destinos de Latinoamérica durante la década del 90 el tesoro norteamericano define una política y el FMI el banco mundial aplica esa política eso se llama el consenso de Washington en el consenso de Washington quedaban plasmadas todas las medidas económicas que el fondo monetario internacional había comenzado a imponer a los países del continente tras la crisis de la deuda de 1982 el supuesto plan para controlar a América Latina había escrito su carta orgánica cuando apareció la crisis de la deuda muy rápidamente el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto esto apareció a mediados de la década de los 80 un secretario del tesoro Baker empezó a plantear vamos a darle apoyo a la refinanciación de la deuda contra reformas estructurales siguió durante varios años con esto y terminó en los años 90 en que se escribió esto que se llamó el consenso de Washington por la misma época el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo del fondo monetario internacional decidió intervenir activamente en la reestructuración de las deudas latinoamericanas y para ello diseñó un plan que prometía ser la solución definitiva al problema del endeudamiento el plan Brady México fue el primer país de la región en adoptarlo los invito compatriotas a que ahora entonemos juntos de pie y con orgullo nuestro himno nacional Salinas en una secuencia deslumbrante desde el punto de vista del humor involuntario se dirige a la nación y les dice mexicanos el día de hoy se ha firmado un compromiso que cancela el espanto de la deuda externa y la quita sobre nuestros hombros y sobre los hombros de nuestros hijos yo les pido que delante de su aparato de televisión canten el himno nacional para celebrar esta victoria y yo durante un tiempo cada vez que veía un aparato de televisión cantar el himno nacional tan sujeto a esa a ese llamado y lo que pasa es que la deuda ha seguido creciendo infinitamente que no cancelaron nada como habían prometido y que esto es interminable fiel al consenso de Washington Carlos Salinas de Gortari profundizó el proceso de reformas económicas que había comenzado su antecesor Miguel de la Madrid durante esta etapa el gobierno mexicano traspasó la mayoría de las empresas estatales a manos privadas instrumentando una serie de privatizaciones que algunos consideran irregulares la privatización no se dio de manera transparente se privatizó generalmente a amigos a conocidos a empresarios amistosos al régimen y con muy poca transparencia en el proceso los medios de comunicación los electrónicos y algunos escritos recibían los favores del gobierno y por consecuencia aplaudían estas medidas y aplaudían también y repetían toda esa doctrina neoliberal y también los precios en los cuales se vendieron algunas de las principales empresas para estatales particularmente teléfonos de México y las aerolíneas y algunos de los bancos según ha habido varios análisis han sido muy por debajo del precio real de mercado de ellas en 1993 continuando con los lineamientos del consenso de Washington y luego de haber reformado la constitución nacional Carlos Salinas de Gortari concretó su plan más ambicioso y firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá compatriotas con la ratificación el día de hoy del tratado de libre comercio de América del Norte por la cámara de representantes de los Estados Unidos se da un paso más hacia la creación entre países soberanos del mercado de libre intercambio más grande del mundo a partir de entonces México terminó de abrir sus fronteras a la economía más poderosa del mundo poniendo en serio riesgo a los productores y empresarios nacionales y muchos empresarios que antes eran industriales dicen bueno mejor me dedico a vender bienes y servicios estadounidenses aquí eso no crea empleos no es productivo el tratado de libre comercio ha desmantelado nuestra planta productiva nacional y ha golpeado severamente a nuestro sector agropecuario al grado de que tenemos hoy más de 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y alrededor de 23 millones en extrema pobreza Salinas negoció ese tratado en condiciones tan desfavorables que los acuerdos violaban los artículos varios artículos de la constitución por lo menos 36 de los que yo recuerdo y para que no existiera esa inconstitucionalidad por un lado promovió reformas a la constitución para adaptarla a los nuevos términos del tratado libre comercio mi impresión sobre todo con el paso del tiempo es que fue parte del gran operativo político de la gran operación política de consolidación y mantenimiento en el poder de Carlos Salinas de Gortari y de su grupo Salinas consigue que se firme el tratado de libre comercio que es su gran triunfo vive una serie de triunfos sucesivos es reconocido en Estados Unidos y en Europa se le llama el matador de gigantes se le cree se le creen sus propósitos de renovación se piensa incluso que hay en él un aliento democrático es uno de los engaños más fantásticos de que he tenido noticia Salinas de Gortari cosechaba elogios dentro y fuera de su país pero la alegría le iba a durar poco el primero de enero de 1994 el mismo día en que entraba en vigencia el tratado un grupo de rebeldes armados hizo su presentación pública al tomar el poblado de San Cristóbal de las Casas en la zona de Chiapas manifestándose entre otros reclamos en contra de las políticas neoliberales del presidente hoy el instruparor Salinas de Gortari quien se autodenomina presidente de la República Mexicana miente al pueblo de México diciendo que sus reformas al artículo 27 constitucional reflejan el espíritu del general Zapata miente el supremo gobierno bajo el manto del neoliberalismo que ensombrece nuestro suelo encarcela y asesina a todos aquellos campesinos que luchan por sus derechos agrarios las políticas neoliberales y el tratado de libre comercio que auguraban bienestar y prosperidad para México se habían topado con el primero de una serie de escollos que iban a opacar la imagen de su ejecutor el 23 de marzo de 94 asesinan en una colonia popular en su campaña el candidato del PRI Luis Donaldo Colosio en septiembre de 94 asesinan en la ciudad de México al secretario general del PRI José Francisco Ruiz Macié expuñado de Salinas y todo eso quebranta lo que había sido la imagen de Salinas otra vez la crisis se desploma sobre México la posible estrategia impulsada por el poder financiero internacional para manejar la economía mexicana parecía trastabillar nuevamente sin embargo estaban muy cerca de lograr el principal objetivo y apoderarse de la riqueza de México más anhelada su petróleo nacional y el tesoro norteamericano nace el consenso de Washington una serie de medidas económicas que se convertirían en la base de los modelos neoliberales de América Latina durante los años 90 en México su presidente Carlos Salinas de Gortari se presentó como un apasionado defensor de dichas políticas y en 1993 firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos pero muy pronto una profunda crisis económica iba a sacudir nuevamente al país el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá significaba para el gobierno de Salinas de Gortari un verdadero logro pero no todos opinaban lo mismo en Chiapas el subcomandante Marcos junto a sus hombres se rebelaron manifestándose en contra de las políticas neoliberales del gobierno entre otros reclamos pocos meses más tarde lejos de la selva pero muy cerca del poder el asesinato del candidato presidencial por el PRI Luis Donaldo Colosio sacudió a la nación los mercados financieros comenzaron a alarmarse y lenta pero persistentemente se inició la fuga de capitales en medio de una crisis política y económica que se agudizaba día a día se realizaron las elecciones presidenciales por Colosio por el PRI por México y el candidato que quedó que era un candidato que todos considerábamos muy mediocre resulta también muy penoso pero con la suficiente astucia como para mantenerse engañar y moverse en una plena incondicionalidad con el Fondo Monetario Internacional con el gobierno norteamericano y con el Banco Mundial pero los resultados de las elecciones no calmaron al mercado y la fuga de capitales se incrementó Salinas de Gortari entregó la presidencia justo antes de la debacle y el flamante mandatario Ernesto Cedillo a pocos días de asumir anunció la devaluación de la moneda otra vez la crisis caía sobre México comenzaba el efecto tequila ahí la crisis era de tal magnitud y se necesitaba la rapidez que el presidente norteamericano William Clinton decidió jugarse políticamente una parte de su capital y sin autorización del congreso logra un paquete de ayuda a México para que México siga pagando su deuda y sus compromisos el presidente de Estados Unidos Bill Clinton decidió echar mano a recursos extraordinarios de la Casa Blanca y los puso a disposición del estado vecino sin embargo lo que pareció un buen gesto del gobierno norteamericano algunos lo interpretaron como un nuevo paso del supuesto plan para dominar a México y lo llamaron el rescate mexicano naturalmente Gore que era el vicepresidente al Gore presumió públicamente que esa transferencia de recursos a México para ese rescate era un gran negocio para Estados Unidos y lo explicaba los intereses Estados Unidos gana tanto por los intereses de esos dineros que les prestamos a Estados Unidos a México para salir de su crisis desde luego México no salió de su crisis sin embargo la mayor ganancia que obtuvo el poder financiero internacional tras la crisis fue el control de la riqueza más valorada por el poder económico el petróleo el préstamo que facilitó Estados Unidos exigía como aval las ganancias que generaba el petróleo mexicano México no va a recibir las divisas del petróleo que exporta de más de un millón de barriles diarios directamente sino van a quedar depositadas en un banco del exterior para que Estados Unidos tenga ahí con lo que se va a cobrar y se lo cobra y México se lo paga a partir de ese momento queda ya sellado el destino si es que no lo estaba desde sus orígenes sellado el destino del país en lo que tiene que ver con Estados Unidos es la sujeción no importa de qué manera tan brutal esté operando a favor de los norteamericanos el tratado de libre comercio no importan las exigencias no importan las demandas de sujeción no importan los intentos de convertir a México aparte de México en un basurero tóxico nada de eso importa porque la dependencia es absoluta en los años siguientes México continuó enfrentando la crisis del efecto tequila con devaluación de la moneda ajuste feroz del gasto público y un salvataje financiero al sistema bancario que el gobierno de Zedillo luego transformó en nueva deuda pública los recursos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos para combatir la crisis también profundizaron el control extranjero sobre la economía del país el gobierno de Zedillo más que ningún otro precisamente por la protección que le tuvo que dar Washington y la protección que le tuvo que dar el Fondo Monetario Internacional tuvo que apegarse de una manera muy estricta a los dictados de los organismos financieros internacionales y que eso llevó a México y ha llevado a México hasta ahora a un deterioro muy importante no solamente en el terreno económico sino del terreno económico y por consecuencia dentro del ámbito social ha habido en estos últimos años un fuerte grave trágico empobrecimiento de la sociedad mexicana fue un sexenio de desempleo fue un sexenio de cierre de empresas fue un sexenio de mucha agitación política y social y y fue un sexenio de reformas a la ley electoral las de 1997 que permitiera la llegada de Fox a la presidencia de la república si llevamos con estos malos conocidos 70 años no podemos seguir de mal en peor ya es hora que los mexicanos conozcamos lo bueno nos merecemos un México diferente en el año 2000 luego de 71 años de gobernar en forma ininterrumpida el PRI pierde los comicios y Vicente Fox se consagra como el nuevo presidente de los mexicanos prometiendo combatir la corrupción la pobreza y el desempleo y asegurando un crecimiento formidable de la economía nacía una nueva esperanza sin embargo a poco de asumir el presidente Fox ratificó el rumbo económico de sus antecesores y continuó aplicando las políticas del agrado del Fondo Monetario Internacional es una continuidad porque el presidente de la alternancia el presidente Fox se ha montado sobre el viejo proyecto de país de corte neoliberal el que se le impuso al Estado mexicano desde el exterior lo impuso el Fondo Monetario Internacional detrás de las exigencias durísimas del Fondo Monetario está la promesa de que esto va a funcionar y va a funcionar pero en qué sentido lo que estamos viviendo día a día cotidianamente es la existencia de una economía que no crece de una economía que no produce los empleos que se necesitan y de una concentración de la riqueza que es francamente inaceptable desde el punto de vista moral pero probablemente no funcionará en el largo plazo es el problema que se intentó resolver con la revolución mexicana se dijo que se iba a resolver se dieron recetas para resolverlo se atenuó y ha vuelto en 1910 el pueblo mexicano hizo una revolución para combatir la desigualdad la pobreza el hambre y acabar con un modelo económico en favor de intereses extranjeros y de las clases dirigentes mexicanas de la época cien años más tarde la economía de México se encuentra bajo el dominio de los grandes grupos financieros internacionales si todo fue parte de un plan para apoderarse de las riquezas de México tal vez nunca lleguemos a saberlo quizá una de las evidencias sea la realidad que deben enfrentar cotidianamente muchos mexicanos la misma realidad que nos dice que ni las recetas del Fondo Monetario Internacional ni el Tratado de Libre Comercio ni el Consenso de Washington resolvieron la pobreza el desempleo la exclusión de millones de habitantes son millones de personas que no tienen para comer no tienen vivienda no pueden estudiar trabajar tener atención médica agua potable automóvil heladera teléfono vacaciones son millones de personas que aunque las voces del poder financiero digan que México está entre las primeras economías del mundo un día pueden volver a estallar como en 1910 y el corazón protección que la nueva que normalmente y el corazón que la duda El siglo XX, Brasil se debatía entre una economía liberal y una alternativa de desarrollo con fuerte intervención estatal. Mientras se sucedían en el poder presidentes que aplicaron alternativamente un modelo y otro, Brasil inició una etapa de industrialización y de paulatino endeudamiento que lo llevó a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la presión popular que veía al organismo como un representante de los intereses financieros internacionales, logró frustrar las tratativas y Brasil rompió con el Fondo Monetario. Pero la crisis económica continuó agudizándose y con ella la crisis política. Finalmente, el 31 de marzo de 1964, un golpe militar derrocó al presidente constitucional, Joao Goulart, y tomó el control de los destinos del país. En 1964, los militares tomaron el poder. Por ese entonces, Estados Unidos se mostraba preocupado por el avance de los movimientos de izquierda en el país sudamericano y en otras naciones del continente. Algunas teorías aseguran que Washington habría apoyado el golpe de Estado. Entonces entraron muchos agentes norteamericanos en Brasil. Se calculan que 4.000 agentes, ciudadanos norteamericanos, entraron aquí. Hubo la operación llamada Brother Sam, en la que un comando norteamericano estuvo ancorado en las costas brasileñas, con navíos tanques, con helicópteros, armamentos. No hay duda del proceso de observación. La dictadura militar tenía como objetivo impedir el avance de los partidos de izquierda y estabilizar la situación económica que atravesaba por una grave crisis inflacionaria. Entonces el país se pone alineado con Estados Unidos. La alineación es absoluta, algo que recuerda el gobierno de Dultra, y es en ese sentido que los créditos norteamericanos resurgen al acuerdo con el FMI y Roberto Campos, Otavio Gubeya de Buloes, llevan a cabo lo que más tarde quedó conocido como el trabajo sucio. El trabajo sucio es arrojo salarial, la recesión, la bancarrota de empresas, la desnacionalización. O sea, era una obsesión con el fin de la inflación. El descontento social se agudizó y la dictadura se endureció aún más. Fue entonces cuando se produjo un cambio de mando dentro del propio gobierno militar y asumieron nuevas autoridades. Artur da Costa e Silva primero y Emilio Medici después. Intentaron legitimar su poder mediante el crecimiento económico y una feroz represión. Un contexto internacional favorable y una política económica que combinaba la antigua tradición estatista de Vargas con inversiones extranjeras le permitieron a la dictadura lograr su objetivo. Fue en esa época que el país ingresó en una etapa de crecimiento sin precedentes conocida como el milagro brasileño. Hubo una retomada del crecimiento impulsada por inversiones del Estado y por un espacio creado para la actuación del sector privado. Incluso con la confianza externa, las inversiones externas extranjeras volvieron a Brasil que fue la famosa fase del milagro brasileño. Es la entrada de multinacionales produciendo bienes de consumo durable. El sector, por ejemplo, de comunicación, eléctrico y electrónico, automotriz, crece en proporciones geométricas. Un crecimiento sobre el 10% al año, 11% y hasta 12% al año. Era un proceso combinado de sustitución de importaciones incentivadas por el Estado. O sea, había mucha intervención del Estado, subsidios, incentivos fiscales y también un programa de promoción de exportaciones. Llegó un punto donde Brasil tenía hoteles estatales. Llegó a tener una fábrica de pantaletas. Una fábrica estatal de pantaletas de mujeres, Spont. Ese era el grado de estatización en la economía, con grandes conglomerados. O sea, era un modelo de industrialización como base. El milagro brasileño le permitió a la nación alcanzar cierto grado de independencia económica respecto de los mercados internacionales, lo que se reflejó también en la política externa. Esta estrategia llevaría a Brasil durante la presidencia del dictador Ernesto Geisel a una serie de enfrentamientos con Estados Unidos. Brasil empezó a plantearse proyectos de subimperialismo. Que Brasil empezó a tener su política propia hacia la región, Paraguay, Uruguay, Bolivia y otras ambiciones más grandes que esa. Empezó a desarrollar hacia África su política propia y a exportar, incluso exportar productos de la industria bélica y de alguna manera salir un poco del control norteamericano. Lo que lleva al conflicto es un problema con Estados Unidos. Cuando se inicia la administración de Jimmy Carter, con su política de derechos humanos, que se golpea de frente con Geisel. Geisel, frente a las críticas de que había torturas en Brasil y la falta de derechos humanos, rompe el acuerdo militar con Estados Unidos e implementa un acuerdo nuclear con Alemania. La dictadura de Brasil intentaba convertirse en una nación potencia, enfrentando las presiones de Washington. Pero esas intenciones se vieron paulatinamente frustradas. A mediados de los años 70, producto de la recesión internacional, comenzaron a aparecer algunos indicadores negativos en la economía. Las exportaciones del país cayeron y resurgió la inflación. La gran intervención estatal como motor de la economía, profundizó el déficit público. Para evitar la crisis económica, la dictadura militar decidió recurrir al crédito externo. Por ese entonces, los préstamos eran muy accesibles. Los grandes bancos mundiales poseían enormes cantidades de dinero proveniente de los países árabes. Y como debían pagar cantidades aún mayores en concepto de intereses, necesitaban colocar los fondos rápidamente para evitar una posible quiebra. Los bancos, sobre todo los norteamericanos, asumieron los recursos de los árabes, sobre todo. Y empezaron a prestarle al resto del mundo tasas de interés relativamente bajas. Lo que generó en todo el mundo un movimiento muy grande, sobre todo en los países llamados emergentes. La bomba de tiempo de Brasil viene básicamente de 73 para adelante. Brasil logra mantener el crecimiento, pero con préstamos, lo cual va a explotar en la crisis de la deuda. El modelo económico de la dictadura mostraba los primeros signos de agotamiento. Finalizando la década del 70, al constante endeudamiento se le sumó una etapa de malestar social, que se expresó en masivas manifestaciones contra el régimen de facto. En esa misma época, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convertía en el nuevo presidente de esa nación. Para combatir la depresión económica que atravesaba la potencia del norte, el flamante mandatario decidió aumentar la tasa de interés, lo que multiplicó inmediatamente las deudas de todos los países latinoamericanos. La deuda contraída fue hecha en intereses flutuantes, no fue en intereses fijos, la mayor parte. Cuando Reagan aumenta los intereses, en la década de 80, los países deudores tienen grandes problemas. En 1982, México fue el primer país latinoamericano en entrar en moratoria. El país azteca no podía hacer frente a los pagos de su deuda, y la crisis se propagó rápidamente por toda la región. Argentina, Brasil y la mayoría de las naciones del continente también suspendieron sus pagos. Como las tasas de interés subieron así, de una forma espectacular, no había ninguna posibilidad de pagar las deudas y se fueron haciendo renegociaciones. Ahí se vulnerabilizaron las economías y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente, pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. Y cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, ahí sí tiene que discutir, el fondo comienza a intervenir en la política económica, es decir, lo que debe hacerse o no. El milagro brasileño había terminado. El país que había crecido de forma espectacular a comienzos de los 70, ahora se encontraba altamente endeudado y el Fondo Monetario Internacional no había alertado a la banca ni a los gobernantes de los peligros de esta práctica. La intención de la dictadura brasileña de legitimarse a través del crecimiento económico se convirtió en un recuerdo. A partir de entonces, Brasil ya no representó una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Ahora tenía que pagar su deuda. Para ello debería aceptar las condiciones del interlocutor designado por el poder financiero, el Fondo Monetario Internacional. A partir de 1968, bajo el gobierno de una dictadura militar, Brasil experimenta una etapa de crecimiento económico excepcional, conocida como el milagro brasileño. Tiempo más tarde, este modelo que tiene al Estado como motor principal de la economía comienza a mostrar fisuras. El déficit público se acrecienta y para combatirlo se recurre al crédito externo. Brasil ingresa en una espiral de endeudamiento continuo y rápidamente la deuda se hace impagable. Es entonces cuando entra en acción el Fondo Monetario Internacional. En 1982, México se había declarado en cesación de pagos. Lo siguieron la mayoría de los países latinoamericanos, Brasil entre ellos. Para resolver esta difícil situación, los bancos acreedores, preocupados, acudieron al Fondo Monetario. El organismo tenía entre sus estatutos fundacionales controlar el nivel de endeudamiento de las naciones, pero había desatendido esta regla durante toda la década del 70, en donde la región tomó préstamos por encima de sus capacidades. Ahora, ante el requerimiento de la banca, el Fondo renegociaría las deudas de América Latina y comenzaría a intervenir en sus asuntos internos. Y es a partir de ese momento que el Fondo tiene un papel más activo. Porque fue el Fondo quien asumió, digámoslo así, el control de todas esas negociaciones internacionales de parte de los acreedores y el Fondo pasó a exigir lo que llamaron ajuste estructural. Que era todo un conjunto de políticas económicas que aseguraran el pago del servicio y de la deuda. No era otro el objetivo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional negoció con Brasil una serie de medidas cuyo principal objetivo consistía en que la nación sudamericana pudiera retomar los pagos de su deuda. Básicamente, se trataba de ajustar los gastos estatales como salarios e inversiones públicas, financiar exportaciones y generar un superávit con el cual afrontar dichos compromisos. No había política económica. Había los cálculos de cuánto había que pagar al año y cómo buscar eso. Todo valía para poder pagar la deuda. Fue ese el mecanismo. A partir de ese momento, realmente, el Fondo pasó a controlar nuestra política económica muy directamente. Con comisiones permanentes, con exigencias políticas muy bien determinadas por el Fondo. El ingreso del Fondo Monetario Internacional a la política de Brasil marcó para algunos el inicio de la subordinación del país a los intereses financieros internacionales. La nación retomó los pagos de su deuda. Otras posturas interpretan la injerencia del organismo internacional como un mecanismo para controlar los intentos independentistas de Brasil que tanto habían preocupado a Estados Unidos. Ahí, de hecho, bajan las tensiones porque Brasil pierde capacidad de hacer política propia y ahí ya son los negocios. Estados Unidos ya no tienen que manejar mucho, deja que el fondo negocie. Está por detrás del fondo. Entonces ya pierde capacidad de autonomía Brasil. Entonces ahí ya es un periodo de declínio, de debilitamiento de la dictadura para alivio del gobierno norteamericano que veía a los militares brasileños como un potencial de política autónoma respecto a Estados Unidos que les causaba cierto temor. Ante la falta de libertades y perspectivas, la presión popular aumentó y el gobierno militar comenzó una progresiva transición hacia la democracia. En enero de 1985, Tancredo de Almeida Neves fue elegido presidente por un colegio electoral convirtiéndose en el primer presidente electo tras 21 años de dictadura. Sin embargo, un problema de salud frustró su mandato y falleció al poco tiempo. Asumió el vicepresidente José Sarney, quien tiempo después lanzó el Plan Cruzado, un programa económico creado por economistas del Brasil sin la intervención del fondo. Hubo un momento de shock que fue durante el Plan Cruzado cuando hubo un intento de una política económica propia. Pero el Plan Cruzado duró dos años, dos años y algo, y no logró mantenerse. Entonces, por ejemplo, en el inicio del gobierno Sarney, en 84, Brasil tenía una gran deuda, tenía una política, digamos que no seguía la línea del FMI, pero lo que se decía en el fondo, bueno, pero Brasil está pagando. Entonces, como está pagando, no hay problema. Nosotros no le vamos a dar recetas económicas porque está pagando. En el momento que él tiene problemas para pagar con la gestión de Breser Pereira, que es el segundo ministro de Hacienda, ahí sí, bueno, si necesita de la ayuda del fondo, ahí tiene que sujetarse una serie de reglas de política económica. Con la caída del Plan Cruzado, la injerencia del FMI en Brasil se acentuó. El enviado del organismo internacional en aquellos años, Thomas Reichman, recuerda la situación que atravesaba el país en la década del 80. Partimos la década del 80, digamos, el 82, la inflación estaba en torno a 100% anual, sí, en 120, y terminamos la década con una inflación de 5.000, 6.000%. Digamos, en el caso, el último mes, ya en enero, febrero del 90, y el 90, la inflación estaba a una tasa anualizada de 20.000, 30.000%, o sea, ya era una locura, se había disparado. La capacidad empresarial se dedicaba, en su mayoría, a evadir la inflación, a hacer gimnasia bancaria, a secar a las finanzas y no a producir. era más fácil ganar plata con una especulación financiera que produciendo bienes. Sin embargo, la intervención del Fondo Monetario Internacional no alcanzó para detener la crisis que se profundizaba día a día y Brasil decidió suspender los pagos de su deuda. Hasta que en más o menos 87 u 88 suspendimos el pago de la deuda que tuvo su efecto en todas partes, también no solo en Brasil, y entramos así en un proceso de renegociación de la deuda muy largo. Aquel Brasil potencia industrial y productivo había quedado en el recuerdo y durante los años 80 la política económica se limitó casi exclusivamente a cumplir con los pagos de la deuda siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Algunos especialistas consideran que esta situación fue parte de una estrategia orquestada por el Fondo y el Poder Financiero Mundial para controlar la economía del país. Esta visión conspirativa de la historia se afirma cuando a comienzos de la década del 90 se redactó en Estados Unidos a instancias de los bancos acreedores y con el aval del Fondo Monetario Internacional y el gobierno norteamericano el consenso de Washington. un conjunto de políticas que se iban a transformar en las bases del neoliberalismo en América Latina. En ellas se proponía entre otras cosas la apertura de la economía la privatización de las empresas públicas y la reducción de las funciones del Estado. El rol que tuvo el FMI ahí es que todos estos planes como este llamado Plan Neoliberal fueron todos determinados por el Fondo Monetario Internacional. y las condiciones que impuso el Fondo Monetario fueron las condiciones de hegemonía del neoliberalismo condiciones tales como abertura de las economías privatización de empresas privilegio del ajuste fiscal desregulación de la economía flexibilización laboral en verdad el paquete las condicionantes del Fondo Monetario son el eje de las políticas del continente cualquiera que fuera el país el paquete era el mismo. En 1989 Brasil asistió a nuevas elecciones presidenciales los principales candidatos eran Fernando Color de Melo y Luis Ignacio Lula da Silva el primero contaba con el apoyo de los liberales y la simpatía del poder financiero internacional Lula da Silva representaba a la clase trabajadora y a los movimientos de izquierda creo que allí en las elecciones del 89 Brasil escogió sus caminos Lula podría haber ganado pero ganó Color y a partir de allí junto a la caída del muro de Berlín el desarme de la Unión Soviética fue la victoria del conservacionismo liberal en el mundo tras la primera elección presidencial directa desde 1960 asumió el poder Fernando Color de Melo el pueblo vivía ilusionado el completo retorno de la democracia sin embargo una vez en el gobierno el flamante mandatario tomó una sorpresiva medida confiscando los ahorros de los ciudadanos y la esperanza se transformó en desilusión en Brasil las cajas de ahorro eran algo sagrado la caja de ahorro era el santuario generalmente de los pobres y de la clase media donde deposita su dinero y Color retiene las cajas de ahorro todas las cajas en el país fueron tomadas por estado y las personas tenían el derecho de recibir recursos primero una base de 500 dólares además de otros recursos siempre que probaran que necesitaban ese dinero para fines que el banco central conceptuara legítimos al poco tiempo siguiendo los lineamientos del consenso de Washington Fernando Color de Melo comenzó a privatizar las empresas y abrir la economía estado mínimo comercio y mercado máximo desreglamentación de la economía precarización de los derechos laborales libre negociación ya sea de tipo fuerte o no entre empleados y jefes privatización ideología de que lo particular siempre es más eficiente e interesante que lo público todo esto estaba de forma histriónica arrebatada y muy corrompida en el proyecto que Color de Melo había encarnado pero pronto las denuncias por corrupción arrinconaron a Fernando Color de Melo y tras ser sometido a un juicio político fue destituido de su cargo a sólo dos años de haber asumido existen dos versiones sobre el impeachment del presidente Color la primera casi ilusoria es la de que los jóvenes brasileños se pintaron fueron a las calles y en un movimiento parecido al de París en el 68 quitaron al presidente corrupto del poder la otra es que la alta sociedad en un determinado momento de la crisis se dio cuenta de que ese presidente corrupto tampoco le servía a ellos si me preguntas que derribó al presidente Color te diría que fueron jóvenes con caras pintadas aliados a la alta sociedad descontenta en el país con la caída de Fernando Color de Melo asume la presidencia el vicepresidente Itamar Franco sin embargo estos cambios políticos no iban a representar ningún riesgo para que el plan neoliberal impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el poder financiero continuara su marcha en los años 70 la dictadura de Brasil tomó créditos por encima de su capacidad de pago y en 1982 las autoridades militares anunciaron que no podían hacer frente a los compromisos contraídos en los años 90 siguiendo los lineamientos del organismo internacional Brasil inició una etapa de privatizaciones y apertura de la economía con la esperanza de estabilizar su situación retomar el crecimiento y pagar la deuda para algunos esta etapa era quizá la última fase del supuesto plan del Fondo Monetario y el poder financiero internacional para conquistar las riquezas de la nación sudamericana tras un juicio político por corrupción Fernando Collor de Melo dejó su cargo y asumió la presidencia Itamar Franco quien completó su periodo por aquel entonces el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo del Fondo Monetario Internacional propuso a Brasil y otros países de América Latina un plan que fue presentado como la solución al problema de la deuda el plan Brady sin embargo algunas opiniones sostienen que el plan Brady favorecía más a los intereses del poder financiero que a las naciones de Latinoamérica fue un plan del tesoro un plan del tesoro americano y ayudó mucho a Estados Unidos les permitió que América Latina con financiamiento externo pudiera entrar nuevamente al comercio internacional y comprar más Estados Unidos entonces Estados Unidos pasó a ser superhabitario una de las únicas regiones del mundo con que Estados Unidos son superhabitarios a partir de los años 90 es América Latina con el ingreso al plan Brady las inversiones extranjeras retornaron a Brasil en ese contexto el ministro de finanzas Fernando Enrique Cardoso desarrolló el plan real que colocaba a la moneda brasileña en un valor cercano al dólar norteamericano rápidamente la inflación se redujo y la economía se estabilizó este éxito inicial del programa le permitió a Fernando Enrique Cardoso convertirse en el favorito para las elecciones presidenciales de 1994 tuvo un gran suceso porque justamente fue un plan que muchos decían que era electorero porque Lula estaba en primer lugar disparado en las encuestas y en poco tiempo el efecto riqueza generado por el plan real o sea la capacidad parando la inflación y aumentando el crédito mucha gente pudo mejorar su patrón de consumo en las elecciones de octubre de 1994 Fernando Enrique Cardoso triunfó ganándole a Lula da Silva quien perdía una vez más en las urnas con la llegada al poder del creador del plan real la política de privatizaciones y apertura de la economía propuesta en el consenso de Washington se acentuó y entonces se dio la privatización de todos los sectores estratégicos primero comenzó por el sector metalúrgico luego vino el sector de telecomunicaciones la sobrevaluación de la moneda brasileña se financiaba con endeudamiento externo por aquel entonces el pueblo brasileño asistía a un nuevo boom económico y el control de la inflación traía un alivio al conjunto de la sociedad durante este periodo del 94 al 98 mientras el fondo elogiaba al gobierno brasileño por el combate a la inflación el gobierno brasileño contraía deudas las ocultaba bajo la alfombra en 1998 luego de 4 años de estabilidad el plan real comenzó a tambalear 4 años antes en 1994 una crisis económica conocida como efecto tequila había sacudido la economía mexicana y el país azteca debió devaluar fuertemente su moneda la crisis produjo un contagio asombroso y los capitales internacionales comenzaron a viajar entrando y saliendo velozmente de las economías emergentes intentando preservar sus ganancias la crisis golpeó en algunos países asiáticos luego en Rusia para volver con todas sus fuerzas a América Latina esta vez había llegado el turno de Brasil la crisis es por la multiplicación de endeudamiento simplemente es un mecanismo muy sencillo de buscar más plata afuera para pagar las deudas y esa plata cada vez se da con intereses más altos plazos más cortos hasta que llega un momento los prestadores ya dudan de que van a tener capacidad de pago las crisis habían instalado la incertidumbre en los acreedores que comenzaron a dudar de la capacidad de pago de Brasil el crédito se hizo escaso y caro la devaluación parecía una salida posible pero las elecciones se encontraban próximas y el gobierno con el consentimiento del Fondo Monetario Internacional postergó esa decisión el Fondo Monetario Internacional actuó con criterios técnicos muy especiales porque la reelección de un presidente no es un criterio aceptable en una organización internacional esto significa que el Fondo Monetario Internacional pasó a ser un partido político dentro de Brasil apoyando la candidatura de Fernando Enrique para la reelección a la vez el mismo fondo tiene siempre confianza en un presidente no en un partido entonces el planteamiento de la reelección es un ítem importante de las negociaciones del fondo de la confianza que el fondo tenía en gobernantes para evitar la crisis en pleno proceso electoral el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos enviaron nuevos recursos al gobierno de Cardoso que fueron utilizados para estabilizar la situación el presidente lograba así su segundo mandato consecutivo derrotando una vez más a Lula da Silva sin embargo el fantasma de la devaluación seguía presente y comenzó una incesante fuga de capitales el aviso era del gobierno cuando sacó un presidente de Banco Central puso un otro favorable a la devaluación sin que tomara medidas urgentes entonces sabía que venía y los que más rápidamente salieron fueron los capitales nacionales y el dinero se fue claro todas las reservas del país además del dinero que se pudo ahorrar se fue se fue se fue todo finalmente en 1999 a poco de asumir su segundo periodo como presidente Fernando Enrique Cardoso devaluó la moneda a partir de entonces su popularidad comenzó a caer mientras realizaba sucesivos ajustes cambiarios y enormes esfuerzos para mantener la estabilidad Cardoso sabe que fue lo que fue es lo que es será lo que sea mientras se valoriza la estabilidad entonces puede haber todo y hubo de todo robo corrupción todo lo que se quiera violencia etcétera pero la estabilidad era su elemento de clave de legitimación política entonces sacrificó el país en función de la estabilidad la segunda presidencia de Cardoso se caracterizó por una economía en recesión aumento de la tasa de desempleo y un crecimiento del descontento social la crisis argentina uno de sus socios principales debilitó aún más la frágil situación de Brasil y el Fondo Monetario Internacional debió intervenir en dos oportunidades para evitar la debacle luego tuvimos la intervención del FMI en el año 2000 y 2001 y finalmente tuvimos esta última intervención en 2002 cuando el FMI volvió a intervenir para evitar lo que podría ser una nueva crisis de cambio en el caso de Brasil no es porque fue generoso con Brasil sino porque actuó para prevenir una crisis que sería peor para capitales norteamericanos que tenían poder de presión en Estados Unidos o sea no es que está directamente al servicio de determinados capitalistas pero está al servicio del funcionamiento del sistema capitalista y desde la lógica del FMI el sistema capitalista funciona cuando él es abierto ahora quienes se benefician de ese sistema principalmente son las empresas globales y ahora en el caso de Brasil es enorme y esos 30 mil millones que aparecieron en las negociaciones del fondo fueron una manera tenía dos objetivos primero evitar una crisis grave en Brasil que podría tener repercusiones internacionales muy grandes y segundo encontrar mecanismos de condicionamiento del gobierno de Lula que de cualquier manera se hace prisionero de esta ayuda por más que intente y lo intentará buscará independizarse del fondo el fondo tendrá la cuerda en el cuello del gobierno de Lula los nuevos préstamos del fondo monetario internacional aumentaron la deuda brasileña y no lograron reactivar el plan de Fernando Enrique Cardoso en las elecciones de 2002 el candidato oficial José Serra quedó muy lejos del triunfador Luis Ignacio Lula da Silva luego de presentarse por cuarta vez consecutiva obtenía casi el 60% de votos y se convertía en el nuevo presidente de Brasil la victoria de Lula antes de ser victoria de Lula es un fracaso del gobierno Cardoso derrota del gobierno Cardoso rechazo de su política plebiscito respecto a su política fue derrotada por tres cuartos de la gente entonces se termina su periodo con un periodo de agotamiento y de fracaso Brasil privatizó si no me equivoco 40 o 50 mil millones de dólares de empresas y la deuda pública aumentó 10 veces durante ese periodo los que sostienen que existió un plan del fondo monetario y el poder financiero internacional para controlar la economía de Brasil ven sus comienzos en la década del 70 cuando la nación se sobreendeudó y el organismo internacional no alertó sobre esta práctica luego continuó en la década del 80 con el aumento de las tasas de interés que multiplicó la deuda y profundizó la dependencia y siguió en los 90 cuando se presionó a la nación a vender las empresas públicas y a abrir su economía a los intereses extranjeros destruyendo la industria nacional las opiniones se dividen hay quienes dudan de que haya un plan preestablecido pero no vacilan en señalar al organismo como uno de los mayores responsables de la situación del país creo que ningún plan del FMI fue creado para resolver la desigualdad social la deuda está por encima de todo esto no es un principio ni ninguna teoría económica podría defenderte al principio si no consigues el dinero para solucionar eso le cortas a la salud a la educación y en mi opinión es responsable porque en el periodo de endeudamiento de Brasil el fondo no se opuso no cobró el mismo rigor fiscal que hoy cobra solo existe la posibilidad de un nuevo mundo si hubiera una ruptura de los países pobres con esa lógica impuesta por los países ricos a través de sus organismos gestores como el FMI el Banco Mundial y otros es una nueva forma en que el imperialismo cada vez más necesita a esos estados nacionales operando a su favor están fortaleciendo al estado pero con el estado vinculado al sector financiero fortalecen fortalecen la acción del estado en favor del sector financiero tal vez la llegada al poder del sindicalista Lula da Silva encienda una luz de esperanza para los que se oponen a las políticas del fondo monetario internacional una posible alianza con Argentina para negociar en conjunto con los organismos internacionales alientan esas expectativas si el plan para dominar la región existe quizás esta nueva etapa de América Latina logre revertir la maquinaria activada por el fondo monetario y el poder financiero internacional o tal vez este encuentre una vez más la manera de imponer sus intereses y adaptarse a los nuevos tiempos que corren la maquinaria y el poder financiero la maquinaria y el poder financiero y el poder financiero unidos e inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra en esa reunión se crearon dos instituciones el banco mundial y el fondo monetario internacional cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo el aumento de la producción y la generación de empleo 50 años más tarde la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas ¿por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿o existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? A comienzos de la década del 90 Argentina realizó una serie de reformas económicas aparentemente exitosas que permitieron estabilizar la economía y controlar la inflación los resultados fueron elogiados por el Fondo Monetario Internacional que convirtió a la nación sudamericana en el ejemplo a seguir por los países en vías de desarrollo casi una década después el 20 de diciembre de 2001 estalló una violenta revuelta social que terminó con el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa 28 muertos y decenas de heridos fueron el saldo de esa jornada trágica el aumento de la desocupación la pobreza el descontento generalizado y un endeudamiento feroz habían llevado al país a una situación sin salida Argentina aquel granero del mundo que había alimentado a Europa durante la segunda guerra mundial el país que había confiado plenamente en las políticas del fondo monetario internacional fue el más castigado por el mismo modelo que lo convirtió en ejemplo durante los años 90 hay quienes consideran que Argentina fue víctima de sus propios errores otros sostienen que su caída es parte de un plan diseñado por el fondo monetario internacional y el poder financiero para adueñarse de la economía de la nación algunos hechos parecieran avalar esta teoría que los dueños del país en este momento son las empresas privatizadas las empresas que se quedaron con las lo que era antes empresas públicas las empresas explotadoras de recursos naturales principalmente el petróleo y dentro de ellos Repsol los bancos después como otros dueños del país está el fondo monetario internacional dueño como representante del establishment financiero para comprender el origen de la actual situación argentina y su relación con el fondo monetario internacional quizás haya que remontarse hacia fines de la segunda guerra mundial cuando nacía el organismo internacional argentina gobernada en ese momento por un gobierno de facto no fue invitada a participar de la reunión que concluyó con la fundación del fondo monetario internacional la neutralidad del país frente al conflicto bélico en europa no era del agrado de las potencias aliadas en 1946 luego de las elecciones convocadas por el gobierno de facto asume la presidencia de argentina Juan Domingo Perón quien triunfó con un gran apoyo de la clase obrera desde entonces se iba a convertir en el líder de los más humildes Perón no quiso entrar nunca al fondo monetario internacional lo consideraba como un instrumento del sistema financiero internacional que nada contribuía al desarrollo de argentina de modo tal que permaneció fuera del fondo monetario por ese entonces la argentina se encontraba en una situación privilegiada sus tierras fértiles le habían permitido exportar enormes cantidades de alimento durante la segunda guerra mundial lo que le posibilitó cancelar la deuda que arrastraba desde el siglo anterior cuando terminó la guerra la argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne en la argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa y por primera vez después de la segunda guerra mundial la argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado después de casi un siglo y medio de deuda y muy rápidamente hizo esfuerzo para endeudarse de vuelta la figura de Perón dividía fuertemente a la sociedad argentina el presidente había logrado importantes leyes a favor de los trabajadores y la clase obrera lo adoraba mientras que para la clase alta era un líder populista que representaba un obstáculo para sus intereses económicos en 1955 un levantamiento militar conocido como la revolución libertadora derrocó al gobierno constitucional e instaló una nueva dictadura Perón partió a un largo exilio finalmente bajo el mandato del flamante gobierno de facto la argentina ingresó al fondo monetario internacional y recién en 1956 durante la llamada revolución libertadora la argentina va a ingresar al fondo monetario y va a empezar a aplicar las políticas de ajuste clásicas del fondo monetario internacional la política es muy sencilla y la aplican igual en todas partes del mundo con los mismos resultados hambre para la gente éxito para los banqueros durante los años siguientes se sucedieron en el poder nuevos gobiernos militares que fueron interrumpidos por breves periodos constitucionales mientras la deuda externa volvía a crecer en 1973 tras 18 años de exilio y transcripción de su partido el general Perón regresa a la Argentina y asume la presidencia por tercera vez débil y avejentado muere a los pocos meses para muchos era una pérdida irreparable desaparecía su líder en medio del caos social político y económico asume su esposa y vicepresidente María Estela Martínez de Perón más conocida como Isabelita mientras tanto muy cerca del poder se tejía una oscura trama conspirativa en contra de su gobierno altos mandos militares junto a representantes del poder financiero local comenzaban a delinear el futuro plan económico que se iba a implementar con el golpe de estado de 1976 ese golpe iba a contar con el apoyo económico del fondo monetario internacional la dictadura la dictadura militar argentina que se inicia el 24 de marzo de 1966 venía siendo preparada desde 1974 inmediatamente después de la muerte de Perón las primeras reuniones con Martínez de Dios se desarrollan en enero del 75 en la estancia de Martínez de Dios en Cobo en Mar del Plata donde Martínez de Dios presenta un plan económico para el futuro gobierno militar estamos hablando más de un año antes del golpe y ya la dictadura tiene su programa económico comunicado número uno de la justa militar se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar el 24 de marzo de 1976 un nuevo golpe de estado el más sangriento de la historia argentina depone a Isabel Perón y se apropia del poder la conspiración había triunfado y Martínez de Dios asumió el cargo de ministro de economía el doctor José Alfredo Martínez de Dios es una de las personalidades económicas más importantes que tiene la argentina estudió en universidades inglesas y norteamericanas fue funcionario del organismo de tira de crédito y tiene excelentes relaciones con todos los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y toda la usura internacional con la llegada de Martínez de Dios los sectores financieros habían logrado imponer a un representante de sus intereses al mando de la economía nacional olvidando la ilegitimidad del nuevo gobierno militar el Fondo Monetario Internacional hizo efectivo el apoyo a la dictadura otorgándole un préstamo al país este préstamo que le había sido negado al gobierno constitucional de Isabel Perón es otorgado gestionado por Martínez de Dios antes del golpe y otorgado horas después del comunicado número uno de la Junta Militar se abre señores un nuevo capítulo en la historia económica argentina muy pronto la Argentina entraría en una espiral creciente de endeudamiento y especulación que iba a desembocar en una profunda crisis económica política y social ese será el momento en que el Fondo Monetario Internacional comience a intervenir activamente en el destino de la nación un engriento golpe militar se apodera del gobierno y comienza a tomar préstamos compulsivamente el Fondo Monetario Internacional olvidando sus estatutos no alertará al Estado Argentino de los peligros del sobreendeudamiento por el contrario otorgarán nuevos créditos al régimen de facto el modelo económico impuesto por la dictadura militar ideado por Martínez de Hoz consistía principalmente en equiparar la moneda nacional al dólar norteamericano reducir las actividades del Estado y abrir la economía los objetivos eran políticos y económicos y eran políticos porque justamente la idea era terminar de una vez por todas con lo que uno llamaba la variante populista o la orientación populista la mejor forma de destruir estos sectores es destruyendo su base productiva y por lo tanto el proceso de industrialización por supuesto a través de la represión directa produjeron los 30.000 desaparecidos el terror de Estado el terrorismo de Estado y por otro lado destruyeron las bases económicas del proceso de industrialización que había existido hasta ese momento transformando el país en un país fundamentalmente rentístico financiero mientras se desataba una feroz represión la dictadura militar comenzó a endeudarse para sostener el modelo económico por aquel entonces resultaba sencillo acceder al crédito internacional los grandes bancos habían recibido enormes cantidades de dinero de los países árabes y debían pagarles cantidades mayores en concepto de intereses si no colocaban el dinero rápidamente podían ir a la quiebra en la década de 1970 es una década muy especial internacionalmente porque hubo de vuelta lo que llamaríamos una enorme burbuja financiera se apareció una enorme cantidad de dinero excedente en el mercado mundial de manos de los bancos que estaban desesperados buscando a quien prestárselo hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra que como los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos ofrecen el dinero pagan comisiones a políticos a militares etc para que tomen los préstamos muy pronto la deuda externa argentina se duplicó los préstamos eran utilizados para especular en el mercado interno y obtenida la ganancia se giraban al exterior una de las formas de ocultar este método era endeudando a las empresas públicas se la obliga a la empresa Guayenergía a tomar un mínimo de 200 millones de dólares de préstamos al exterior aparentemente para invertirlos en obras de infraestructura como represas diques y demás lo que en realidad ocurría con estos 200 millones de dólares que se iban tomando mensualmente era que la empresa Guayenergía lo volcaba al mercado financiero a través de empresas fantasmas y la mafia financiera lo represtaba o lo colocaba a tasa de interés con lo cual el Estado argentino tomaba deuda lo pasaba al mercado financiero el mercado financiero hacia la ganancia y lo fugaba del país esto explica por qué en Argentina coincide hasta el centavo el monto de la deuda externa con la fuga de capitales de modo tal que fue una deuda contraída sin necesidad para satisfacer la necesidad que tenía la banca internacional para ubicar los petrodólares primero y segundo la necesidad de dólares frescos que tenía el establishment financiero local para tener los dólares para evadirlos en aquellos años debido al tipo de cambio sobrevaluado impuesto por Martínez de Oz los argentinos viajaban por el mundo era la época de la plata dulce Martínez de Oz recuerda algunos de los motivos de la política monetaria implementada en aquel entonces esto es importante esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior yo he tenido muchas personas que me han pagado por la calle diciéndome le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones o conviar el automóvil el taxista o hacer mi viaje al exterior fue un proceso educativo yo decía en esa época si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos con gusto lo haría porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población 36 millones de argentinos a un par de miles de dólares por argentino son 70 mil millones de dólares para fallar con Europa que a un martinedo le parece razonable para que la gente se vuelva culta con ese dinero podríamos haber construido un país desarrollado en realidad mientras tanto en Estados Unidos el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano la potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés este incremento repercutió en la Argentina y los demás países de Latinoamérica multiplicando sus deudas inmediatamente la dictadura argentina comenzó a enfrentar serios problemas económicos que se agudizaron tras la derrota en el conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas el gobierno militar debió devaluar la moneda y las empresas privadas endeudadas en dólares muchas de las cuales ya habían girado sus fondos al exterior comenzaron a presionar al Estado para que éste asuma sus deudas siendo ministro de economía de la dictadura militar Roberto Aleman se decide licuar las deudas externas de los sectores privados argentinos de los sectores más ricos de la Argentina por la cual a través de una circular del Banco Central cuyo presidente era Domingo Felipe Cavallo se transfiere al Estado Nacional las deudas de los deudores privados más ricos del país para dar un ejemplo Pérez Compán debía más de 700 millones de dólares que pasan a ser deuda de la totalidad de la sociedad argentina es el acto de socialismo más importante que se realiza en la Argentina la deuda que era unos pocos pasa a ser la deuda de todo el país en 1982 México es el primer país latinoamericano en declarar que no puede afrontar sus compromisos y se desata la llamada crisis de la deuda lo siguen la mayoría de los países de la región entre ellos Argentina preocupados ante la situación la banca internacional decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional para que negocie con los países deudores el reestablecimiento de los pagos esta situación marcaría el comienzo de una presencia agobiante del organismo internacional en América Latina porque llega un momento que el prestamista dice bueno pero este cómo me va a pagar entonces bueno yo tengo que asegurarme el pago de esa deuda no importa que sea espuria no importa que sea odiosa no importa que haya sido contraída sin el consentimiento de los habitantes y ahí es cuando entran a jugar el fondo cuando entran a jugar el Banco Mundial en momentos claves el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos el Fondo Monetario ya desde el 76 77 sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa que las reservas de los países eran muy bajos en dólares o en monedas fuertes eso es una de las rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo el Fondo Monetario Internacional aquel organismo que había nacido con el objetivo de contribuir al desarrollo de las economías de los países no había alertado sobre el endeudamiento excesivo de América Latina el plan para manejar las economías continentales parecía increíblemente sencillo el mecanismo es muy fácil eso se vio en los casos de endeudamiento externo hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades después no pueden pagar para pagar tienen que pedir préstamos esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario a partir de ese momento los préstamos que iba a otorgar el Fondo Monetario Internacional estarían destinados a continuar con el pago de la deuda y para concederlos el organismo comenzaría a reclamar el cumplimiento de nuevas exigencias tras seis años de gobierno militar la deuda externa argentina había aumentado de 7 mil a 45 mil millones de dólares la violencia desatada en contra de su propio pueblo el terrorismo de estado los desaparecidos la aventura de Malvinas y la crisis económica llevaron a la dictadura a un callejón sin salida finalmente en 1983 se convocó a elecciones en las que triunfó Raúl Alfonsín el candidato de la unión cívica radical quien proponía modificar el rumbo económico reconstruir el poder productivo de la nación e investigar el endeudamiento ilegítimo de la dictadura nacía una nueva esperanza para los argentinos sin embargo el poder financiero apoyado por el Fondo Monetario Internacional muy pronto iba a encontrar la manera de adaptarse a los nuevos tiempos de la democracia los militares argentinos toman el poder e instalan un modelo económico basado en el endeudamiento la especulación y la apertura de la economía en pocos años la deuda externa trepa de 7 mil a 45 mil millones de dólares el Fondo Monetario Internacional olvidando sus estatutos no alerta al Estado ni a los bancos acreedores del peligro del sobreendeudamiento muy pronto estalla la crisis en 1982 Argentina deja de pagar su deuda la dictadura abandona el gobierno y el país recupera la democracia asume Raúl Alfonsín que promete dar un nuevo giro a la economía en favor de una Argentina productiva limitando el poder financiero pronacional e internacional en 1983 Argentina vivía la fiesta de la democracia sin embargo la dictadura militar había dejado una pesada herencia la deuda externa y el poder financiero que la había generado hicieron sentir rápidamente su presencia al flamante gobierno constitucional cuando asume el gobierno radical de Alfonsín el primer gobierno democrático post dictatorial el ministro de economía Bernardo Grispo se encuentra con que en el tesoro nacional no hay un centavo y que la Argentina dispone de todo capital para su administración pública de 100 millones de dólares depositados en un banco en Nueva York esto no servía ni para dos días de administración pública es decir hospitales escuelas y demás y el primer vencimiento que tenía el gobierno democrático a propósito porque esto fue arreglado por Alemán Cavallo para que venciera justamente a los pocos días la asunción del gobierno era enero del 84 esto se hacía para condicionar al nuevo gobierno democrático sea de signo que sea a responder a las políticas fondomonetaristas al poco tiempo la presión del fondo monetario internacional se acentuó Alfonsín debió olvidar su promesa de investigar la deuda ilegítima y reemplazó a su primer ministro de economía Bernardo Grispo lamentablemente las presiones sobre el gobierno radical van a ser muy fuertes hasta lograr lo que pretendía el fondo que era la cabeza de Grispo sacarse de encima al ministro y colocar un ministro más simpático al fondo que va a ser Zurruil que va a aplicar las políticas de ajuste pedidas por el fondo cuyo primer ejemplo es el plan austral muere el peso nace el austral ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación Zurruil habla solo del plan austral pero se ha olvidado en sus cuatro últimos discursos a hablar de la total subordinación al programa recesivo que está en marcha que se está cumpliendo del fondo monetario con el plan austral en marcha el fondo monetario hace sentir aún más su influencia a las autoridades argentinas para que implementen una larga serie de reformas entre las cuales se destacaban la apertura de la economía y la venta de las empresas públicas el gobierno de Alfonsín ensaya un débil intento de privatización que fracasa por iniciativa de la oposición peronista liderada por el senador Eduardo Menem si es sabido que las empresas del estado hayan dado pérdidas en otros años pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate porque está en juego la soberanía del estado argentino nada más curiosamente su hermano Carlos Menem quien años después se iba a convertir en presidente de la república vendería casi todas las empresas estatales la situación económica empeoró en 1988 la argentina comunicó que no podía hacer frente a los pagos de los acreedores privados pero continuó honrando sus deudas con el Fondo Monetario Internacional sin embargo el organismo le niega un crédito al gobierno de Alfonsín y la crisis se agudiza en junio tenemos una inflación del 189% mensual esto provoca hiperinflación saqueos descontrol la presión del peronismo cada vez más fuerte igual que los grupos económicos que como elemento de presión ni pagan sus impuestos ni liquidan divisas con lo cual la plaza del dólar está seca y el dólar no tiene techo a los pocos meses el descontento popular se hizo insostenible y estallaron los saqueos a comercios y supermercados estábamos grabar imágenes de una camioneta que transportaba a combustible que había sido robado en un supermercado ahí siguen los disparos ahí va la policía están escapando los tiros saqueado por la crisis Alfonsín debió entregar el poder a Carlos Menem seis meses antes de finalizar su mandato antes de de asumir la presidencia una semana antes exactamente el presidente Menem se reúne con los principales directivos de la empresa Bungibor uno de los conglomerados agroindustriales más importantes de la Argentina y acuerda un préstamo de Bungibor al Estado Argentino por 4.600 millones de dólares a cambio de lo cual el gobierno de Menem se compromete a entregarles el Ministerio de Economía es un hecho prácticamente inédito que un presidente de un holding privado sea a la vez el Ministro de Economía de un país así fue asumió primero Miguel Roy luego Rapaneri dos miembros del holding Bungibor que manejaban la empresa y el país al mismo tiempo mientras tanto en Estados Unidos se redactaba el consenso de Washington un catálogo de medidas económicas en el que iban a quedar plasmadas las políticas de ajuste privatizaciones y apertura económica que el Fondo Monetario Internacional venía impulsando desde la crisis de la deuda de 1982 y esas políticas eran la apertura de la economía el equilibrio fiscal la liberación de todos los mercados la privatización de las empresas públicas y se planteó como una especie de dogma de fe en América Latina entonces claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable y América Latina hizo esto toda la década del 90 y no le fue bien Carlos Menem iba a aplicar al pie de la letra el consenso de Washington pero en sus primeros años en el gobierno imponer las nuevas medidas no fue tarea fácil una nueva crisis inflacionaria afectó la economía y ante los pagos de la deuda que se acercaban se decidió implementar el plan Bónex una medida que convertía compulsivamente los ahorros de los ciudadanos en bonos secuestran los depósitos de los ahorristas de que tenían plata a plazo fijo y los transforman en bonos de la deuda bonos de la deuda externa esos bonos llamados Bónex cotizan en el mercado al día siguiente de este robo a los ahorristas al 50% de su valor es decir que el Estado por esta operación transforma los ahorros de la gente en la mitad la gente tuvo de un día para el otro la mitad de lo que tenía antes de manera tal que este capital esta diferencia entre lo que la gente tenía y lo que el Estado reconoce es una cifra que ronda los 5 mil millones de dólares que se van a transformar en pagos de la deuda externa argentina el gobierno de Menem no acertaba en sus intentos por estabilizar la economía en menos de dos años había nombrado tres ministros de economía el cuarto iba a transformar la economía argentina su nombre ya había aparecido durante el gobierno de la dictadura militar Domingo Felipe Cavallo quien traería consigo un plan que iba a acabar con la inflación el plan de convertibilidad esa ley decretaba que un peso argentino valía lo mismo que un dólar norteamericano en realidad el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina no lo inventó ni Menem ni lo inventé yo ni lo inventó el fondo fueron los argentinos que para defenderse de la hiperinflación dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar entonces el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar pero para que los argentinos tuviéramos una moneda también puso en circulación el peso pero el peso respaldado en dólares entre tanto la deuda externa argentina seguía creciendo desde 1988 el país había dejado de pagar sus compromisos con la banca extranjera y los intereses se acumularon 189 asume la presidencia de Argentina Carlos Menem el país se encontraba altamente endeudado y vivía un proceso de hiperinflación finalmente el ministro de economía Domingo Cavallo implementa el plan de convertibilidad que ata la moneda nacional al dólar estadounidense frenando la inflación y logrando la estabilidad mientras tanto el presidente se lanza a una feroz etapa de privatizaciones a tono con los pedidos del Fondo Monetario Internacional desde entonces la Argentina se convierte en la estrella de los países emergentes para el organismo internacional pero el fin del idilio estaba cerca en 1994 el estallido de la economía mexicana afectó severamente la economía argentina para evitar que el efecto tequila arrastre al plan de convertibilidad el Fondo Monetario Internacional otorgó asistencia financiera al gobierno de Menem y finalmente el modelo argentino resistió la crisis entonces el Fondo dice adelante esta es nuestra estrella ahora Argentina y Menem envió la oportunidad y toda su administración la oportunidad de tomar préstamos y los banqueros le llegaban ahora el Fondo Monetario sabía muy bien que las exportaciones argentinas no estaban aumentando de manera fuerte los ingresos fiscales no estaban aumentando y los compromisos de pago estaban aumentando de manera bestial ¿por qué el Fondo Monetario no puso luz roja? porque insiste el Fondo no hay que alarmar a los mercados hay que tener mucha prudencia porque si no se podrían retirar mientras el Fondo Monetario Internacional elogiaba a la Argentina los índices de desempleo y pobreza aumentaban la economía comenzaba a estancarse y la deuda crecía de manera vertiginosa sin embargo Carlos Menem logró su reelección en los comicios de 1995 por amplio margen prometiendo mantener el plan de convertibilidad por aquellos años los presagios de la debacle neoliberal impulsada por el Fondo Monetario comenzaron a surgir en todo el planeta el efecto tequila repercutió en varios países y finalmente Brasil el principal socio económico de la Argentina debió devaluar su moneda a partir de entonces las exportaciones argentinas cayeron profundamente y la recesión económica se instaló en el país no obstante el Fondo Monetario Internacional dio una nueva señal de apoyo al gobierno de Menem y su modelo cuando Menem vino acá y que lo mostraron como el gran ejemplo de las reformas económicas hay economistas dentro del Fondo que piensan que ya la Argentina estaba que ya en la Argentina estaban empezando los problemas que condujeron a la gran crisis que estamos viviendo hoy y y y el gran debate es por qué el Fondo no solamente no nos dijo nada sino que nos seguía mostrando como un ejemplo para comienzos de 1999 la Argentina ya había privatizado la mayoría de las empresas públicas la economía continuaba estancada y la presión social iba en aumento en ese contexto el gobierno de Menem apela al último recurso para sostener el modelo y vende YPF la empresa estatal de petróleo una empresa con reservas de petróleo para 30 años que se calculaba que eso equivalía a unos 30 mil millones de dólares termina siendo vendida por una cifra que ronda los 6 mil millones de dólares y gran parte se pagó en bonos de la deuda en esa sesión de la venta de YPF hubo un diputado trucho es decir una persona que se introdujo a la Cámara de Diputados para dar cuoros de manera tal que la privatización de YPF es ilegítima pero ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que es una especie de corte de los milagros 1999 se celebraron elecciones presidenciales el descontento social las sospechas de corrupción y una economía paralizada le otorgaron el triunfo a la Alianza una coalición de partidos opositores a Carlos Menem asume la presidencia Fernando de la Rúa quien olvidando sus promesas electorales aplica un nuevo plan de ajuste profundizando aún más el modelo un ajuste que consiste en un descuento compulsivo de sueldos del 13% a estatales jubilados es decir jubilados que ganaban miserias descuentan el 13% llevándolos al límite del hambre para quedar bien con el fondo serán más papistas que el papa el fondo admite que no había pedido semejante ajuste en ese momento en el año 2000 asumió la presidencia de los Estados Unidos George W. Bush el cambio que se producía en Washington no tardó en hacerse sentir en el seno del Fondo Monetario Internacional muy cuestionado en ese entonces por los paquetes de ayuda financiera que había enviado a los países en crisis y el fondo se encontró muy impresionado para cambiar sus políticas económicas y además muy criticado por lo que había hecho entonces el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo y dijo bueno dejemos que la Argentina caiga y veamos si se puede probar que el mercado financiero internacional soporta la crisis de un país en Argentina los acontecimientos se precipitaron con poco más de un año en el cargo renunció el primer ministro de economía de la alianza y asumió en su lugar Ricardo López Murphy que propuso como solución un nuevo ajuste solo duró una semana en el cargo desesperado el presidente Fernando de la Rúa hizo el último intento por salvar el plan de convertibilidad y convocó a su creador Domingo Cavallo por aquellos días el ministro contaba con el 70% de aceptación popular cuando llegué yo al gobierno había una sensación de crisis y nadie quería prestar dinero a la Argentina ni siquiera para pagar las amortizaciones de capital Cavallo había intentado reestructurar los vencimientos de la deuda y el mercado le dio la espalda el ministro recurrió al Fondo Monetario Internacional que en crisis semejantes había otorgado dinero en forma de rescates financieros sin embargo esta vez el organismo internacional en línea con la nueva administración norteamericana no estaba dispuesto a seguir prestando recursos y en octubre del año 2001 a raíz de una discusión sobre estrategia política en el fondo el fondo le dijo a la Argentina no le prestamos más dinero a fines a fines de 2001 la fuga de capitales se hizo frenética debilitando el sistema financiero para combatirla el ministro Cavallo tomó una medida desesperada decidió retener los ahorros de los ciudadanos dentro del sistema bancario con la intención de evitar el colapso del modelo esa medida fue popularmente conocida como el corralito el corralito era simplemente reconocer un hecho de la realidad si todo el mundo quería sacar en billetes pesos o dólares los dineros que tenía el sistema bancario obviamente el sistema bancario no se los iba a poder devolver entonces lo que se hizo fue decir bueno en efectivo no se puede retirar pero la gente puede pagar puede usar su dinero con cheque con tarjeta de débito con transferencia bancaria tal es así que en los 20 días en que rigió el corralito entre el primero de diciembre y el 20 de diciembre mucha gente utilizó sus ahorros para comprar un automóvil o para comprar un inmueble hay indicios en las estadísticas de que en esos 20 días hubo una reactivación del mercado automotor y del mercado inmobiliario con los ahorros encerrados en el sistema bancario la sociedad estalló a los pocos días como un espejo de los sucesos de 1989 comenzaron los saqueos el presidente decretó el estado de sitio pero la ciudadanía desafiante salió a protestar a las calles el 20 de diciembre de 2001 hubo manifestaciones en todo el país e inesperadamente se desató la represión que terminó con la vida de 28 personas esa misma tarde Fernando de la Rúa presentó su renuncia tras los trágicos acontecimientos del 20 de diciembre se sucedieron cuatro presidentes en menos de 10 días entre ellos Adolfo Rodríguez Sá quien declaró que la Argentina dejaba de pagar su deuda finalmente el primero de enero de 2002 asumió provisoriamente el senador peronista Eduardo Dualde quien anunció el fin de la convertibilidad tras casi 10 años de estabilidad cambiaria se devaluó la moneda y se convirtieron los ahorros en dólares de los ciudadanos en pesos devaluados el país que el Fondo Monetario Internacional citaba como ejemplo a imitar comenzaba el siglo XXI con la mitad de su población en la pobreza y una deuda externa prácticamente impagable en el caso particular de la Argentina el fondo convalidó una a una todas las políticas de ajuste neoliberal producidas en este país desde 1989 convalidó el régimen absurdo de convertibilidad que había planteado verdad el ministro Cavallo en la primera gestión del presidente Carlos Saúl Menem convalidó los ajustes posteriores a la salida de Cavallo convalidó las políticas de apertura indiscriminada con sobrevaluación de tipo de cambio que siguió la Argentina y que produjeron una destrucción masiva de la industria nacional y una desocupación que se eleva hasta casi el 30% tomando desocupados y subocupados de manera que la responsabilidad del fondo es fundamental tal vez en la percepción que la gente tiene del fondo en general está el fondo una entidad medio misteriosa que le dicta políticas a los pobres países que deben aplicarlas yo creo que hay una relación de ida y vuelta entre el sector financiero de los países y el fondo ya no necesitan tener partidos políticos para tomar el poder simplemente basta con poner las condicionalidades necesarias en el acuerdo del fondo y tener un gobierno que lo único que dese es volver a meterse en la corriente del endeudamiento perpetuo aunque sepamos bien todos que eso no es una salida económica desde el fondo monetario la reflexión sobre su accionar en el caso argentino parece reflejar cierto grado de autocrítica yo creo que si en ese momento hubiéramos tenido éxito en nuestro en nuestra intención de poner más orden en las finanzas públicas yo creo que la argentina hoy no estaría en la situación que está o sea en ese sentido tenemos tenemos alguna tenemos alguna responsabilidad importante pero había muchas presiones porque no para el fondo tanto como para los digamos los agentes económicos internacionales de los bancos los inversores estaban tan enamorados de la Argentina que era imposible decir algo negativo que la gente nos creyera el ex ministro de economía domingo Felipe Cavallo posee una visión diferente sobre el tema mire ponerse a pensar cuál es la responsabilidad del fondo es una forma de evadir la responsabilidad nuestra la responsabilidad de los argentinos como yo voy a decir que el fondo tiene responsabilidad si lo que el fondo hizo fue apoyar las políticas que mientras yo fui ministro yo propuse yo creo que la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina la tenemos los dirigentes argentinos no la tiene el pueblo argentino el pueblo argentino está sufriendo tremendamente las consecuencias pero los dirigentes y me incluyo por supuesto hemos demostrado no ser capaces de gobernar bien la Argentina en abril de 2003 se realizaron nuevos comicios presidenciales que consagraron como presidente de la nación a uno de los tres candidatos presentados por el peronismo Néstor Kirchner a partir de entonces junto al flamante presidente del Brasil Lula da Silva el mandatario argentino ha intentado formar un frente común para enfrentar a los acreedores y a los reclamos del fondo monetario internacional si existió un plan para dominar a la región quizás la unión de estas naciones pueda torcer ese rumbo o tal vez silenciosamente el plan sigue su marcha esperando el momento propicio para conquistar por completo la economía y las riquezas de todo el continente y las riquezas de todo el continente iao